Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a empezar con este temita que lo vamos a ver simple, no muy avanzado, porque este tema nos da para meternos muchísimo dentro, sino que lo vamos a ver un poquito simple para que lo entendamos, ¿bien? Y nos va a ayudar también para entender muchas cosas que ya hacíamos, pero que no les había explicado bien qué era, ¿bien? Así que veamos. Vamos a irnos por acá. Hoy vamos a ver funciones, ¿bien? Hoy vamos a ver funciones. ¿Qué es lo que les he puesto ahí? Bueno, teóricamente, ahí les he puesto una secuencia de sentencias que ejecutan algo y tienen un nombre. ¿Cuál es la idea de funciones? O ¿dónde lo pueden haber visto? Es lo que nosotros utilizábamos para los botones, ¿bien? Que nosotros teníamos el botón, command, un nombre, y arriba teníamos el def, ¿bien? Que tenía un nombre y eso hacía lo que ejecutaba el botón. Bueno, ahora vamos a ver mismamente qué es todo eso, ¿bien? Una función, básicamente, es una serie de instrucciones con las cuales van a estar ligadas a un nombre, ¿bien? Es decir, que cuando yo utilice ese nombre, se van a ejecutar todas las instrucciones que están dentro. Vamos a ponerlo a aceptar para abrir. ¿Bien? Esa es la idea de funciones. ¿Dónde lo usábamos nosotros? Bueno, lo usábamos en el botón, que nosotros poníamos command, por ejemplo, el nombre de guardar, ¿bien? Y arriba nosotros teníamos desguardar, ¿bien? Y eso hacían las instrucciones. Las instrucciones, generalmente, dentro de ese desguardar, eran conectarse, hacer lo de la tabla cursor, lo de SQL insert, ¿bien? Entonces, cuando nosotros tocábamos el botón, se asociaba a esta función, ¿bien? Hay muchos tipos de cosas, de funciones que se le pueden decir. Específicamente, lo que estábamos usando en sí no se llama función, función, ¿bien? Sino que tiene otro nombre. Pero, por lo general, por lo general, se le termina diciendo función, ¿bien? Ahora lo vamos a ver un poquito en Python. Acá le he puesto un ejemplo de qué es una función, ¿bien? Entonces, tenemos una instrucción ligada a un nombre, que, por ejemplo, el nombre que yo utilicé ahí es mi función, ¿bien? Que hacen ciertas terminadas instrucciones, y cuando yo uso esta función, se ejecutan todas estas instrucciones que están dentro. Veámoslos en Python. No es muy difícil de entender, ¿bien? Veámoslo. Vamos a hacer un ejemplito simple, para que vean. Hay diferentes formas, dependiendo el lenguaje, de cómo se crea una función, ¿bien? Acá específicamente, en Python, para crear una función, lo que hay que utilizar es la palabra def, ¿bien? Def, lo que me va a decir es que me va a definir una función, ¿bien? Entonces, se utiliza así, muy parecido como los botones, exactamente lo mismo. Def, y el nombre de la función que yo quiero. Por ejemplo, yo le voy a poner mostrar, ¿bien? Mostrar es el nombre de la función. Dentro de esta función, es decir, dentro, ¿bien? Con un espacio, voy a poner todas las instrucciones que yo quiera utilizar, cuando yo utilice este nombre mostrar. Como por ejemplo, ¿qué? Acá podemos poner un print simple. Que diga, por ejemplo, hola, luna, vamos a poner. Primero lo vamos a ver así, simplecito, para que vean. ¿Cómo se utiliza una función? Por lo general, ¿bien? Se le dice que yo llamo a una función. ¿Bien? Cuando yo utilizo una función, se le dice llamar a la función. ¿Bien? Llamar a la función es solo poner el nombre de la función. Así, por ejemplo. Mostrar. ¿Bien? Mostrar. Ahí está. ¿Bien? Esto es lo que hace, esta llamada a la función que le vamos a poner ahí. Vamos a poner, llamo a la función mostrar. ¿Bien? Cuando yo llamo a la función, lo que estoy haciendo es que, bueno, se ejecute todo lo que esté acá adentro. ¿Bien? Fíjense, vamos a ejecutarlo. Vamos a ponerle función. Fíjense. Que lo que hace es mostrar lo que esté dentro de la función. Fíjense que si yo saco esto, ¿bien? Si yo no le llamo a la función, vamos a ponerlo como comentario. Así nos ejecuta esto. Fíjense, vamos a cerrarlo esto, si se ve simple. ¿Bien? Fíjense que no se muestra nada. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo bueno que tienen las funciones? Bueno, es una forma de organizar el código, ¿bien? Que yo tengo con determinadas instrucciones que quiero que se ejecuten dependiendo algo o en algún lugar del programa, pero no que se ejecuten inicialmente. ¿Bien? Entonces, yo puedo tener organizado mi código de programación en diferentes funciones y utilizar estas funciones a medida que yo lo requiera en el programa. ¿Bien? Con esto se puede hacer un montón de cosas. Cosas a tener en cuenta acá. ¿Bien? Con esto de funciones. En sí, en sí, que ya vamos a ir viendo un poquito cada una de las partes que tiene o posibilidades que tiene de hacer una función. En sí, yo por acá les voy a poner un nombre, ¿bien? Que por lo general sería el nombre correcto a esto, por ejemplo, que yo estoy haciendo así. ¿Bien? Que le voy a llamar procedimiento. ¿Bien? Enseguida voy a explicar qué es un procedimiento y qué es una función. ¿Bien? Pero el término exacto, el término exacto sería un procedimiento. ¿Bien? Por lo general, ustedes están viendo un poquito de Java. Muy probablemente, cuando vean Java y estén haciendo estas pequeñas funciones, capaz que le digan métodos, que son métodos. ¿Bien? También lo pueden escuchar con ese nombre. Pero vamos a ir viendo un poquito de esto. ¿Bien? Entonces, fíjemos, no. Una, una parte muy importante de todas estas funciones. Esto que se llama retorno de datos. ¿Bien? Es decir, que cuando yo utilizo una función, yo tengo, yo tengo la posibilidad de que me retorne algo. Bien, me retorne un dato, una palabra, un número, algo que me retorne. También me puede retornar un booleano. También me puede retornar un booleano, true o false. Bien, que me retorne algo. Fíjense por ahí que lo que le he puesto, la palabrita para retornar algo, es return. ¿Bien? Es retornar. Y esta sería la idea de la función. ¿Por qué? Bueno, en sí, en sí, teóricamente hablando, específicamente, si nos ponemos bien técnicos, una función es cuando esto que yo llamo me retorna algo. ¿Bien? Me retorna un valor o algo. Si no me retorna nada, específicamente como, por ejemplo, este ejemplo que estamos haciendo así, que lo único que hace es, por ejemplo, mostrar un print, hacer un cálculo o algo, pero no retorna un valor que se le llama procedimiento. ¿Bien? Y esa es la diferencia entre un procedimiento y una función. A mí me van a ver, a mí me van a ver muchas veces hablando, por términos de sencillez, por términos de sencillez, que a todo le digo que es una función. ¿Bien? Pero específicamente hay una diferencia entre un procedimiento y una función. ¿Cómo sería, por ejemplo, para hacer la diferencia en que esto, que es un procedimiento, me devuelva algo? Bueno, yo lo que tendría que hacer es, por ejemplo, acá, que me retorne, return, algo. Por ejemplo, lo que hubiera puesto yo. Hola, alumnos. ¿Qué es lo que pasa? Este retorno, esto que yo retorno algo con la función, es decir, que cuando yo la llamo, ¿bien? Cuando llamo esta función mostrar, lo que va a hacer es, me va a retornar esto que yo tengo acá, ¿bien? Yo lo tengo que guardar en algún lado. Si esto yo lo ejecutara así, por ejemplo, fíjense que no ocurre nada todavía, pero fíjense que yo podría hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a poner texto igual, mostrar, y que después me imprima el texto. Fíjense que por ahí, me imprime el texto, ¿bien? Entonces, fíjense, podemos tener funciones, o mejor dicho, procedimientos, que lo que hacen es, dentro de la función hacemos todo, y no me devuelve ningún valor, ningún dato, no me devuelve nada. Y eso generalmente se llama procedimiento, o podemos tener funciones, que me devuelvan algo a otra parte del programa, ¿bien? Y eso se le llamaría bien función. Por ejemplo, acá lo que hicimos, por ejemplo, llamar a esta función, y que lo que me devuelve es, por ejemplo, este hola alumno. ¿Cómo se vería esto? Bueno, yo tengo acá la variable, en la variable se va a guardar lo que retorne, la función, ¿bien? Y imprimo lo que yo tengo acá en el texto, ¿bien? Que sería esta variable. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo hago esto así, cosas que se me ocurren? Voy a cerrar, esto lo vamos a borrar. ¿Qué pasaría si hago esto así, por ejemplo? Bien. ¿Qué pasaría si hago esto? Vamos a ejecutarlo. Fíjense que también me lo muestra, ¿bien? También me lo muestra. ¿Por qué? Porque yo la estoy llamando, y dentro de acá hay un print, es decir, se está haciendo algo. ¿Pero qué hay que tener en cuenta? Bueno, si yo pusiera, por ejemplo, acá, print texto, por ejemplo. Fijémonos, vamos a ejecutarlo por acá. Fíjense que me dice none, ¿bien? None, ¿bien? Es un dato que es muy parecido a lo que después yo les voy a mostrar, que en otros lenguajes se le dice null, ¿bien? Que es como, no existe el dato, no está, no es que sea, es que sea nulo, ¿bien? Pero este nulo, ya en un futuro lo vamos a ver, es un poquito diferente. No es que esté vacío, ¿bien? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, nosotros hacíamos igual, igual y poníamos unas comillas y no poníamos nada? Bueno, eso es diferente a none, ¿bien? Son dos cosas totalmente diferentes, que hay un carácter que no sea nada, a que, por ejemplo, haya esto de none, ¿bien? Entonces hay muchas cositas que tenemos que ir incorporando, ¿bien? Muchas cositas que vamos a tener que ir incorporando. Y ya les voy a ir mostrando cositas que se pueden hacer, ¿bien? Primero vamos a ir viendo un poquito la teoría, y después vamos a ir practicando con todo lo que se puede hacer, ¿bien? Entonces yo ya les mostré esto de retorno de datos, que en sí sería bien una función, ¿bien? Cuando yo llamo a la función, y eso se va a ejecutar algo, ¿bien? Y me va a devolver un dato, y eso lo guardo para después hacerlo en otro lado, ¿bien? Que además, que además, cosita teórica, tenemos que saber de funciones, lo siguiente, ¿bien? Parámetro, ¿bien? También es un tema que tenemos que saber, que por ahí me pueden haber visto, escuchar alguno de estos, un parámetro, o le pasamos cierto parámetro. Bueno, ahora vamos a ver un poquito bien, ¿qué son los parámetros? Parámetro, y fíjense, yo les he puesto ahí, un parámetro es un valor de una función, que va a recibir cuando sea llamada, ¿bien? Que yo les puse, o invocada también se le puede decir, pero cuando yo llamo a una función, yo le puedo pasar valores, variables, algo con el que yo quiero que trabaje la función, y esto lo va a recibir para poder trabajarlo en la función, ¿bien? Como por ejemplo, ¿qué? Fíjense por acá, he puesto algún ejemplo, no sé si ya va a ver, lo voy a agrandar un poquito, fíjense. Por ejemplo, yo tengo una función, que tiene dos parámetros, fíjense que los parámetros se ponen dentro del paréntesis, son variables por lo general. Recuerden que está en Python, no tenemos que decir, por ejemplo, si es un entero, si es un string, ¿bien? Puede pasar que en otro lenguaje, por ejemplo Java, haya que poner qué tipo de variable es lo que va a recibir, por ejemplo, si es un string, si es un entero. Pero acá, por ejemplo, se ponen el nombre de la variable, una variable con que yo voy a trabajar, ¿bien? Entonces, fíjense que lo voy a hacer un poquito por acá, para que lo vean esto de mostrar, lo voy a hacer de forma diferente, esto lo vamos a poner todo como comentario, para trabajar con otra cosa. Entonces, fíjense que voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer de forma diferente, por ejemplo, para que lo vean. Y fíjense, por ejemplo, acá quiero saludar a un alumno específico, ¿bien? ¿Qué es lo que se dice? Bueno, esto se puede trabajar así, o podemos pensarlo primero de la siguiente manera. Por ejemplo, yo voy a trabajar con una función, ¿bien? Mostrar, que se va a llamar mostrar, que yo le voy a pasar por parámetro, ¿bien? Así se dice por parámetro, cuando yo le paso un dato, una función, un nombre. Por ejemplo, le vamos a pasar David, le vamos a pasar, ¿bien? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, por ejemplo, acá podemos decir que esta función mostrar, lo que va a recibir es David, ¿bien? Que sería esto de acá, ¿bien? Pero, ¿dónde lo tiene que guardar? Bueno, acá yo generalmente pongo un nombre de una variable. Por ejemplo, le vamos a poner nombre, ¿bien? Es decir, que esto que yo le paso acá, David, se va a guardar en nombre. ¿Cómo lo utilizo yo? Bueno, acá podría, por ejemplo, poner print, le vamos a poner hola, hola, coma, nombre. ¿Qué sería esto que recibió? ¿Bien? ¿Cómo sería la lógica de esto? Fíjense, David es lo que lo paso, le voy a pasar esto de David. Se va a guardar en nombre, ¿bien? La variable nombre. Y después yo voy a poner print, y voy a utilizar esa variable nombre que estaba guardado David. Si esto lo ejecutamos, fijémonos por acá. Fíjense, ¿qué me dice hola David? ¿Bien? Entonces, ¿qué podría pensar acá yo? Bueno, podría pensar muchas cosas. Un poquito de repaso para los nuevos que han ingresado. Una función, serie de instrucciones, que no se van a ejecutar en el código en sí. ¿Bien? Si esto yo lo dejo así, por ejemplo. Si esto yo lo dejar así, y por ejemplo, fíjense, lo voy a ejecutar. Esto no se ejecuta. ¿Bien? No se ejecuta. Para ejecutarlo tengo que llamar a la función, poner el nombre, por ejemplo, acá mostrar. ¿Bien? Podemos tener parámetros, es decir, enviarle datos a esta función. En este caso le voy a mandar el nombre David, que se va a guardar en esta variable nombre. ¿Bien? Y de ahí la voy a poder utilizar dentro de la función. Entonces, fíjense, fíjense que cuando yo hago acá, ahí pongo hola David. ¿Bien? ¿Qué es lo que podemos pensar? Bueno, que yo de acá puedo poner el nombre que yo quiera. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a poner ahora a Excel. ¿Bien? Y fíjense que siempre me va a ir tomando dependiendo de lo que yo haga. ¿Bien? Para hacerlo un poquito, por ejemplo, más completo, yo podría hacer lo siguiente. Por ejemplo, se me ocurre a mí. Vamos a poner alumno. Por acá primero. Con un input que diga alumno. Y yo le voy a pasar alumno. ¿Qué es alumno? Bueno, lo que ingresé yo con este input. Se lo va a pasar a esta función que se va a llamar nombre ahora. ¿Bien? Se va a llamar nombre. ¿Cómo se vería esto? Por ejemplo, de esta manera. Si yo pusiera ahora, supongamos Sebastián. Bien, me diría ahora Sebastián. Fíjense que es por ahí un poquito... Ustedes me dirían, bueno, sería lo mismo de yo poner acá abajito print, hola y alumno. Sería lo mismo. Pero, ¿qué voy a tratar de hacer? O sea, si me preguntan, por ejemplo. ¿Cuándo se usa una función? ¿Bien? ¿Por qué usamos una función? Tenemos que ver lo siguiente. Van a pasar muchas veces a medida que vayamos programando. Y ya nos va a pasar más en un futuro. Que van a haber muchas cosas que se repitan. ¿Bien? Es decir, que en diversas partes de mi programa. ¿Bien? Yo, por ejemplo, acá sería simple. Pero supongamos, voy a guardar cosas. ¿Bien? En diversas partes de mi programa. Puede pasar, supongamos, que tengamos una parte clientes. Una parte proveedores. Una parte de ventas. ¿Bien? Y en cada una de esas partes, yo voy a hacer el proceso de guardar. ¿Bien? Y supongamos que hace lo mismo. ¿Bien? En cada una. Bueno. Para no tener que repetir cosas. Partes del código. Se pueden utilizar funciones. ¿Bien? Y eso lo que me hace es reducir el código. Porque yo voy a asociar, por ejemplo, esa parte de guardar. A una función que se llame guardar. ¿Bien? Y yo cada vez que guarde las cosas. Voy a utilizar ese nombre guardar. Que es la función. ¿Qué es lo que me permite? Bueno. Me permite ahorrar líneas de código. Me permite organizar mejor el programa. Me permite también. Que ya lo vamos a ver. Modularizarlo con funciones. ¿Bien? Hacer las partes de mi programa con funciones. ¿Bien? ¿Bien? Entonces nos va a permitir hacer muchas cosas estas funciones. De vuelta. Si nosotros nos vamos hacia atrás. ¿En dónde nosotros usábamos estas funciones? Las utilizábamos en los botones. ¿Bien? Entonces si yo. A ver. A ver. Si yo. Vamos a ir para atrás. A ver. Voy a buscar. Una función. A ver. ¿Qué la debemos tener? A ver. Creo que. A ver. Esto es lo del año. La semana pasada. Vamos a poner por acá. Si vemos lo de la semana pasada. ¿Bien? Si nos vamos a hacer una retrospectiva. Fíjense. Que acá es donde tenemos un botón. Que le decíamos. Command Agregar. ¿Bien? Y teníamos acá. Ahora ya sabemos. Que esto es una función. Específicamente. Sería un procedimiento. Porque no devuelve nada. Pero yo el mami me van a ver. Que le llamo funciones. Otro nombre. Que le pueden encontrar también. Es que a veces se le llaman. Subrutinas. Rutinas. Subrutinas. También se le llaman. ¿Bien? Pero a mí me van a llamar. Verles funciones. Me van a decir. Verles. Que yo le voy a decir. Funciones a todo. ¿Bien? Para no tener tanto lío con todo esto. Pero fíjense. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? El botón. Ahora yo les puedo explicar. Que lo que hacía el botón. Es el de asociado a una función. Que cuando se explique el botón. Se ejecutara todo este código. ¿Bien? Pero estas funciones. No es que solo sean para los botones. Sino que las podemos utilizar. De cualquier. En cualquier parte del programa. Que yo por ejemplo. El caso más común. Es donde se repitan códigos. ¿Bien? O donde yo haga lo mismo. En diferentes partes. Y bueno. Para ahorrarme. Poner por ejemplo. Acá. Supongamos. Toda esta parte de agregar. ¿Bien? Yo esto de agregar. Lo puedo utilizar en otro lado. Llamando a esta función. Que se llama agregar. ¿Bien? Hasta acá venimos bien. ¿Se entiende? Sí, profe. Y si la. Por ejemplo. Vos la querés usar. En otro lado. Tenés que cambiar la parte. De execute. Muy bien. Muy bien. A futuro vamos a ver. Qué es lo que vamos a hacer. Porque por ejemplo. Acá. Lo que tenemos. Es parte específica. Para guardar en alumnos. ¿Bien? Pero a futuro. Lo que vamos a ver. Es cómo reutilizar. Por ejemplo. Una función. Y tratar de hacer como unas plantillas. Le podríamos decir. Para que luego lo podamos utilizar. De diferentes formas. Es decir. Que esto sea personalizable. Acá. Bueno. Van a haber formas. Van a haber partes. Que sí. Nos convenga utilizar funciones. Pero otras que bueno. Como nosotros lo tenemos asociado a un botón. Nosotros cuando toquemos ese preciso botón. También lo podemos utilizar ese botón como. Que sea asociado a una función. Ya vamos a ver en un futuro. Porque bueno. A medida que también. Vamos a tratar de. Hacerlo complicado. Hacerlo simple. Realmente. Por ahora. Como no son códigos. Muy muy largos. Se puede. Se puede. Obviar. Por ejemplo. Alguna función. O tratar de no hacerlo. Pero nosotros vamos. Después vamos a irnos complicando. Un poquito la vida. Para utilizar funciones. Esa es la idea. Entonces veamos un poquito más. Acerca de funciones. Porque hay varios temas. Hay varios. Por lo menos. Conceptitos. Que vamos a tener que usar. Para funciones. Para tenerlo en cuenta. Pero por ejemplo. Algo que les puedo mostrar. Algún ejemplo. Simple. Supongamos algún ejemplo simple. Que les voy a mostrar por acá. Que lo voy a hacer en uno nuevo. Va a ser lo siguiente. Fíjense lo que voy a hacer. Para que vayan viendo también. Por donde podemos utilizar. Estas funciones. Bien. O como tener estas funciones. Fíjense lo que voy a hacer. Por ahí. Si se escucha mucho el teclado. Me dicen. Y lo alejo un poquito. Pero fíjense lo que voy a hacer. Por acá. Para que vean un poquito. También después. Como nos vamos a organizar. En el código. Ventana. Le vamos a poner. Ventana principal. Por ejemplo. Y fíjense. Por ejemplo. Acá vamos a poner. Una ventana. Que va a ser TK. Y le vamos a poner ahí. Ventana. Punto. Mind loop. Bien. Que sería una ventana. Bien. Fíjense. Que una cosita. Que podemos hacer también. Es también. Vamos a poder jugar. Con TK. Inter. Y por ejemplo. Después. Ya van a ver una parte. Que vamos a ver. Un poquito de entre. Yo le voy a decir. Organizar el código. Tal vez. Para que ya vayamos manejando. Algunas cositas más. Por ejemplo. Esto que sería. Modularizar con funciones. Que por ejemplo. Esto. Fíjense. Si yo ejecuto esto. Le vamos a poner ventana. Por ejemplo. Si yo ejecuto esto. Fíjense. Que no aparece la ventana. Por ahí. Bien. Fíjense. Que no ha aparecido la ventana. Pero si yo la llamo. Así. Esto es llamar. Utilizar. Recuerden. Que se pone así. Se pone así. Nombre de la función. Y se ponen estos paréntesis. Para llamar a la función. Recuerden. Que esto se llama. Llamar a la función. Se le dice. Bien. Entonces. Fíjense. Que una vez que yo la llamo. Me aparece la ventana. ¿Qué me va a permitir esto? Bueno. A futuro nos va a permitir. Empezar a jugar con el código. Y tener cosas en funciones. Por ejemplo. Ventanas. O partes de la interfaz gráfica. Que queramos que por ahora. Nos ejecuten. Y después. Llamando a esa función. Se va a ejecutar. Que después vamos a hacer un ejemplo con eso. Bien. Entonces. Fijémonos. Un poquito. Algunos temas más. Que necesitamos ver. En torno a esto de las funciones. Que. Repito. No lo vamos a ver. A ese. En las funciones. Podemos. Un poco. Meternos. Y hay muchos temas para ver. Yo voy a tratar de ver. Lo simple. Bien. Lo que necesitemos. Para que se vayan dando cuenta. De algunas cosas. Que pueden haberle sucedido. En algún momento. Y es esta parte. Esta parte interesante. Que se llaman. Variables globales. Y variables locales. Bien. ¿Qué es lo que tiene? Que nos puede haber pasado. Bien. Una variable local. Bien. Fíjense que dice. Que. El uso. O la declaración. Es dependiendo. El entorno. En donde la estamos usando. ¿A qué me refiero? Bien. ¿A qué me refiero con esto. De variables locales? Para hacerlo un poquito. Más fácil esto. Se los voy a mostrar. Con un ejemplo. Para que ustedes. Se den cuenta. Primero. ¿Cuál sería el error? No es el error. Sino lo que nos va a suceder. Bien. Con este tema de funciones. Y fíjense. Lo siguiente. Voy a hacer algo fácil. Algo fácil. Bien. Voy a hacer por ejemplo. Sumar. Bien. Algo fácil. Una función que sume. Entonces. Por ejemplo. Lo que hace estas funciones. Por ejemplo. Le vamos a dar un valor. A5. Lo vamos a hacer sencillo. Para que lo vean. Bien. Igual. C igual. A más B. Bien. Y vamos a poner que me muestre. Por ejemplo. El resultado. O lo vamos a hacer bien bonito. Por ejemplo. A. Coma. Más. B. Coma. Igual. C. Bien. Y la voy a llamar. Sumar. Bien. Fíjense. Lo que hace. Vamos a ponerle. Acá. Le vamos a poner sumar. Por ejemplo. Fíjense. Que lo que hace. Esto. Yo la llamé. Y entonces. Se ejecutan todas estas instrucciones. Que estén acá adentro. Bien. Esto sería una función. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno. Fíjense. Que dentro de esta función sumar. Tenemos variables. Específicamente. Por ejemplo. A. B. O C. Que están dentro de esta función. Bien. Que están dentro de la función sumar. Fíjense. Lo que pasa. Si yo. Por ejemplo. Acá abajo. Yo trato de hacer esto. Por ejemplo. Que me muestre. Lo mismo. Fíjense. Vamos a poner lo mismo. Primero. Fíjense. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que tenemos acá? Yo he utilizado estas variables. A, B y C. Pero tenemos. Una cosita interesante. Estas variables. Están dentro de la función sumar. Y fíjense lo que va a suceder acá. Esto primero lo voy a sacar. Lo voy a poner como comentario. Así no se ejecuta. Pero fíjense. Lo que me dice. Bien. A no está definida. Bien. Fíjense que me dice. A no está definida. Si recuerdan un poco. Que nos pasaba este error. Era cuando yo. Por ejemplo. No estaba. No estaba creada. La variable. O no funcionaba. Bien. O la había escrito mal. Bien. Que me decía. A no está definida. Pero A está bien. Pero qué es lo que pasa. Está dentro de esta función. Bueno. Cuando tenemos variables. O cosas. Que utilizamos. Dentro de una función. Se le dice. Que es local a esa función. ¿Por qué? Porque está declarada dentro. Y solo se puede utilizar. Dentro de esa función. Bien. Entonces nos puede pasar. Por ejemplo. Supongamos. Que yo haga dentro de una función. Algo. Y lo quiero utilizar. Fuera de esa función. Y no nos va a dar. Nos va a dar error. No va a funcionar. ¿Por qué? Bueno. Porque si yo utilizo variables. Por ejemplo. Acá. Que yo les dije. Que son locales. Solo las puedo utilizar. Dentro de la función. Entonces. Acá viene lo interesante. ¿Cómo hago yo? Por ejemplo. Para saber. Cuando es una variable. Es local. O lo siguiente. Que vamos a ver. Fíjense. El último temita interesante. Que vamos a ver. Con variables. Después nos vamos a poner. Utilizarlo. Es lo siguiente. Tenemos. Variables. Locales. Y el siguiente. Variables. Globales. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta. Con una variable global? Bueno. Una variable global. Cuando la podemos utilizar. En cualquier parte del programa. Bien. Entonces. Lo común. Una variable global. Es como cualquier variable. Que yo tenía en el programa. Bien. Que está. Por ejemplo. Fuera de una función. Y yo la puedo utilizar. En cualquier lugar del programa. Por ejemplo. Ahora podemos saber. Bien. Que en realidad. Por ejemplo. Si yo tuviera. Este ejemplo así. Supongamos. Voy a hacer lo mismo. Pero lo voy a hacer así. Por ejemplo. Así. Bien. Sin utilizar una función. Bueno. Se dice. Que estas variables. Como están fuera de una función. Y se puede utilizar en cualquier parte del programa. Son variables globales. Bien. ¿Qué me van a permitir las variables globales? ¿Qué me van a permitir las variables globales? Utilizarlas en cualquier lado. Hasta por ejemplo. ¿Dónde? Bueno. Yo también las puedo utilizar. Que acá les voy a mostrar. Dentro de una función. Mientras estén estas variables. Fuera. Fuera del ámbito de una función. Es decir. Declarada afuera. En el programa principal. Bien. Yo las puedo utilizar. Fíjense. Sumar. Los puntos. C. Y fíjense esto. Le vamos a poner. Sumar dos. Le vamos a poner. Sumar dos. 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 Y acá. Tenemos que llamar a la función. Para que se ejecute. Fíjense que me ha hecho lo mismo. Pero fíjense un poquito. Las diferencias. Entre estas dos. Fíjense. ¿Qué es la diferencia. Que podemos observar? Bien. Acá las variables. Están declaradas. Fueras. Bien. Acá las variables. Están declaradas. Adentro. Ahora la vamos a hacer más chiquita. Así no tengo que ir. Así se ven las dos. Ahí está. Esto está fuera. De la función. Sumar. Bien. Y esto está dentro. De la función. Sumar. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Bueno. Hay diferentes formas. Dependiendo los lenguajes. Lo que estemos utilizando. Acá en Python se dice. Que una variable es global. Cuando está definida. En el programa principal. Bien. Y que me permite una variable global. Utilizarla. En cualquier lado del programa. Fíjense. Que. Yo acá. Si hacía esto. Bien. Fíjense que me da un error. Me dice. No está definida. Pero fíjense que. Por ejemplo. Por acá. Yo podría. Acá. Acá abajo. Por ejemplo. Decirle que me imprima A. A. Que me imprima A. Le vamos a poner. A. Dos puntos. Así me muestra A. Fíjense. Que acá. Puedo utilizar A. ¿Por qué? Porque no está dentro de la función. Bien. Entonces vamos a tener que tener cuidado. Con estas variables. Que pueden estar dentro de la función. O cosas que pueden. No solo variables. Sino por ejemplo. Ya vamos a ver en un. Más adelante. Un poquito más adelante. Por ejemplo. En componente. De la parte visual. De la interfaz visual. Que pueden estar dentro de una función. Bien. Que eso también va a ser local. A esa función. Y no la voy a poder utilizar fuera. Bien. Entonces tenemos varios conceptos. Con que. Con que trabajar. Bien. Tenemos varios conceptos. Con que trabajar. Con todo esto. Por ahí les voy a hacer un resumen. Bien. De todo esto. De funciones. Para que. Vayamos desde cero. Bien. Porque son varios conceptitos. Que tenemos que tener en cuenta. Bien. A la hora de utilizar funciones. Pero esto. Esto que. Esto que les he mostrado. Es con lo que vamos a ir trabajando. Y nos va a ayudar. Para entender más. Mucho. No. No. Para entender más. Las cosas que hemos estado haciendo. Bien. Entonces. Tener en cuenta que. Bueno. Una función. Es un nombre. Que tiene dentro. Instrucciones. Es decir. Que cuando yo utilizo ese nombre de la función. Un tipo. Se va a utilizar. Todas las instrucciones. Que estén dentro de ese nombre. Para declarar una función. Se pone. Un nombre. Con el que yo le quiero decir a la función. Por ejemplo. Acá le vamos a poner. Le vamos a poner. Mostrarle. Ingresar. Le vamos a poner. Por ejemplo. Ingresar. Bien. Entonces. Por ejemplo. Yo acá adentro. Por ejemplo. Lo que puedo hacer. Es. Declarar. Por ejemplo. Que voy a ingresar un nombre. Vamos a poner. Que dice. Ingresa un nombre. Ingresa un nombre. Bien. Entonces. Cuando yo llame a la función. Bien. Primero. Primero. Vamos despacito. Primero. Ingreso. Le vamos a poner. Si yo no la llamo. Esta función. Bien. No se ejecuta. Es decir. Que yo puedo. Hacer las cosas en mi programa. Con funciones. O códigos. Que yo no quiero que se ejecuten. Y que se ejecuten. Cuando yo los llamo. Los invoco. Bien. Para llamar. A esta instrucción. Por ejemplo. Nombre. Este input. Que yo hago para ingresar. Tengo que utilizar el nombre. De la función ingresar. Y se pone así. Ingresar. Y de esta forma. Bien. Esto sería lo esencial. Yo tengo un nombre. Un def. Bien. Así se definen a las funciones. Esta es la palabra clave. Se le dice. En Python. Para definir funciones. En otros lenguajes. Pueden encontrar. Que por ejemplo. La palabra puede ser. Función. Supongamos. Bien. Puede pasar. Acá la palabra clave. Para definir funciones. Se llama de. Bien. Necesitamos un nombre. Y cuando yo lo invoco. Lo que hace es. Ejecutar todas las instrucciones. Que estén acá adentro. Por ejemplo. Acá lo que me dice. Ingresar un nombre. Gimnasio. Bien. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno. Tengo diferentes formas. De utilizar las funciones. Bien. Específicamente. Por ejemplo. Si todo lo hace la función. Por ejemplo. Y no devuelve nada. Por ejemplo. Acá le vamos a poner. Que me muestre el nombre. Dos puntos. Y el nombre ingresado. Bien. Si lo hace toda la función. Bien. Por ejemplo. Y no devuelve ningún valor. Realmente se llama un procedimiento. Se le llama procedimiento. Es decir. Que no devuelve nada. Otra forma. De utilizar realmente las funciones. Es por ejemplo. Decirle. Que me retorne algo. Con la palabra return. Bien. Y yo puedo decirle. Que me retorne un dato. Una variable. Por ejemplo. Acá que me retorne. Nombre. Bien. Entonces. Lo que va a hacer. Es devolver. Esta función. Devuelve lo que yo ingresé. ¿Qué es lo que pasa? Bueno. Acá lo he invocado. Y no se guarda en ningún lado. Entonces. Si yo voy a retornar algo. Lo que se hace. Es por ejemplo. Que da una variable. Que le vamos a poner. Por ejemplo. Acá alumno. Bien. Que se va a guardar. Esto que se devolvió. Entonces. Lo que hace es. En alumno. No se va a guardar. Voy a invocar la función. Y acá me retorna. Esto que yo ingresé. Entonces. Yo podría. Por ejemplo. Poner acá. Vamos a poner. Nombre. Dos puntos. Alumno. Bien. Fíjense. Que yo ingreso. Vamos a ingresar. Vamos a ingresar. A Danica. Bien. Fíjense. Cómo se ve esto. Bueno. Acá yo invoco la función. Cuando yo sé que va a devolver algo. Lo tengo que guardar en una variable. Si yo no veo la palabra return. O esto no va a suceder. No lo pongo directamente. Lo puedo invocar así nomás. Bien. Pero como yo puse la palabra return. Es decir. Que me va a devolver un valor a esta función. Lo tengo que guardar en algún lado. Y bueno. Yo lo utilizo. Acá afuera. Bien. Eso sería un poquito lo de funciones. Cómo utilizar. ¿Qué es lo que yo puedo pensar con esto? Más cosas que yo puedo pensar con esto. Supongamos. Bien. Fíjense. En esto de variables globales y locales. Bien. Es decir lo siguiente. Que fíjense. Si yo no hiciera. Por ejemplo. Esto de return. Ponerlo directamente así. Nombre. Y yo creo la variable. Acá adentro. Pero está dentro de una función. Yo no puedo hacer lo siguiente. Es decir. Fuera de la función. Llamar a nombre. Fíjense. Vamos a poner acá. Fíjense bien. Que dice. Nombre no está definido. Antes lo vamos a llamar. Porque si no. Así ingresar. Ahí está. Para que primero ingresemos algo. Fíjense. Vamos a poner ahora David. Lo primero que veo. Bien. Fíjense que si bien esa palabra nombre. Esta variable de acá. Existe. Está dentro de una función. Entonces. Esa. Eso que es una variable local. Se llama. Bien. Yo no la puedo utilizar fuera de esa función. Solo la puedo utilizar dentro. Como dentro. Por ejemplo. De esta manera. Bien. Acá adentro. Bien. Estoy dentro de la función. Fíjense. Vamos a hacer lo mismo. David. Bien. Y me pone el nombre. ¿Qué es lo que no puedo hacer yo? Bueno. Por ejemplo. Utilizarlo. Acá afuera. Bien. Cosas a tener en cuenta. Bien. Podemos nosotros. Podemos nosotros. Crear una variable global. Alguna pregunta. Profe. Le puedo hacer una pregunta. Disculpe. Pregunte Daniela. Ahí. Si pongo. Adentro de la función. Return. Ahí recién puedo usar. Lo que ingresó el nombre. Pero. En print. Tengo que poner. Ingresar. Muy bien. Mira. Si yo pongo acá. Por ejemplo. Return nombre. Que me devuelva el nombre. Es decir. Que cuando yo invoco la función. Por ejemplo. Acá voy a poner. Lo voy a guardar en alumno. Bien. Ahora yo voy a utilizar alumno acá. Bien. 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 Lo tengo que guardar. En otra variable. Bueno. Perfecto. Esa sería la primera forma. Otra forma. Que hay que tener cuidado. Con esto. Es fíjense. Fíjense que si yo hago esto así. Nombre. Y pongo acá nombre. Fíjense. Por acá. Lo mismo. Ahora voy a poner a Facu. Fíjense que también me lo dejo usar. Pero que hay que tener cuidado. Que hay que tener cuidado acá. Uno es una variable. Aunque se llamen iguales. Uno es una variable local. Y la otra. Es una variable global. Bien. Aunque se llamen iguales. Esta. Y esta. Son totalmente diferentes. Bien. ¿Qué pasaría? Otra forma. Que podemos pensar. De hacer esto. Es por ejemplo. Acá. Vamos a ponerlo de esta manera. Es utilizar variables globales. Sin necesidad de retornar nada. Fíjense cómo se hace acá en Python. Bien. Para decir que una variable va a ser global. Por más que yo la haya declarado. Bien. Hecho dentro de una función. Se pone así. Global. Bien. Y se pone la variable que yo voy a utilizar. Fíjense esto. Es decir. Es decir. Que lo que va a hacer acá. Es que esta variable. Que yo tengo por acá nombre. Que se pone de arriba. De donde yo la he creado. Ahora va a ser global. Bien. Entonces esto lo que está haciendo es. Creando una variable global. Que se llame nombre. Y yo después la voy a utilizar. Fuera de la función. Fíjense. Voy a hacer lo mismo. Acá voy a poner. Vamos a poner a. Iván. Por ejemplo. Fíjense. Que también me deja utilizar. Bien. Entonces tenemos varios conceptos. A tener en cuenta. ¿No se puede? Sí, Facu. Te hago una consulta. Porque. A ver. A ver si. Para ir entendiéndolo. Porque he visto tanto ejemplo. Que ya me estoy mareando. Perdón. Muy bien. Pregunte. Si. Si usamos la. O sea. Si la definimos como global. Entonces no es necesario. Colocar return. Para poder usarla. Por fuera del. De la función. Entonces. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Ah. Bien. Si veo una. Entonces. Si yo una variable local. La quiero usar como. Global. O sea. Por fuera. Entonces sí tengo que colocar. El return. Y almacenarlo. En una variable. Fuera de la. De la función. Para poder usarla. Exactamente. Exactamente. Bien. Bien. Ahí me quedo más claro. Muy bien Facu. Bien. Esa sería la idea. Bien. Tenemos variables locales. Que las podemos utilizar dentro de las funciones. Y si yo quiero utilizar. Por ejemplo. Esas variables. Que yo tengo dentro de una función. Por fuera de esa función. En otra parte del programa. La tengo que hacer global. Bien. Esa sería la idea. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Un poquito con esto. Que acá. Nos podemos perder. Pero para que ustedes lo vean. Fíjense que yo primero lo voy a hacer. Y les voy a preguntar a ustedes. A ver. ¿Qué pasó? A ver. Si me pueden dar algo. Y yo después lo voy a explicar. Pero fíjense lo que voy a hacer acá. Nombre. Igual. Pin. Voy a hacer esto. Ustedes. Voy a ingresar yo. Axel. ¿Qué creen que me va a mostrar este print? Bien. ¿Qué creen que me va a mostrar este print? ¿Me va a mostrar lo que yo ingrese? No va a mostrar nada, profe. Bien. Miremoslo. Miremoslo. Lo vamos a ejecutar esto. Fíjense. Voy a ingresar yo a Axel. Pero fíjense que nos lo mostró vacío. ¿Por qué? Bueno, justamente por lo que explicaba un poco. Porque no le asignamos la variable. O no pusimos global. Muy bien. Fíjate. Esto. Por más que tengan el mismo nombre. Que es nombre. Bien. Son variables diferentes. Esto es una variable global. Y esto es una variable local. A esta función de acá. Bien. También. También. Una cosa que podemos también hacer. Bien. Es utilizar esta variable global. Acá localmente. Bien. Y es decir. Que lo que yo ingrese en nombre. Se guarde acá. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para poder utilizar esta variable global? Fíjense. Que una vez. Que yo hago esto. Bien. Una vez que yo hago esto. Fíjense lo que va a ocurrir. Por ejemplo. Acá voy a poner un nombre. Vamos a poner Alejandro. Y yo voy a ingresar Axel. ¿Qué creen que me va a mostrar? Alejandro o Axel. 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 Muy bien. Veámoslo. Ejecutamos. Vamos a poner Axel. Y me muestra Axel. ¿Qué es lo que está haciendo acá? El programa. Bien. Específicamente. Bueno. Va a tomar que esta variable nombre. En realidad es esta variable de acá. Bien. Y lo que hace acá. Es por así decirlo. Sobreescribir. Lo que tenía este Alejandro. Acá. Bien. Es decir. Que convertí. Esta variable. Que es nombre. La voy a poder utilizar acá adentro. Bien. Y lo que yo ingrese. Se va a sobreescribir acá. Bien. Esa es otra cosa que podemos tener. Nosotros podemos tener. Variables. O componentes. Por fuera del programa. Que sean globales. Bien. Pero. Si yo lo utilizo dentro de una función. Con el mismo nombre. No se va a sobreescribir en la variable global. Bien. Sino que por ejemplo. Lo va a tomar. Como que. La variable local. Y la variable global. Son diferentes. Para yo por ejemplo. Hacer como una conexión. Entre esas dos. Yo lo tengo que declarar como global. Bien. Fíjense. Que yo podría hacer lo siguiente. Para que lo vean. Ahí le vamos a poner. Nombre. Que me muestre el nombre. Entonces fíjense. Fíjense lo que pasa por acá. Fíjense que ahí me mostró. Alejandro. Bien. Entonces me tomó. Esta variable global de acá. Bien. Y si yo pongo axel. Lo que va a hacer. Es sobreescribir. Esa variable global. Bien. Entonces bueno. Tengo muchas formas. De utilizar. Funciones. Con esto de. Variables globales. Y locales. Que hay que tener en cuenta. Que nos va a pasar. En un futuro. Bien. Que nos va a pasar. Específicamente. Que lo vamos a ver. En por ejemplo. Componentes. De. De. TK inter. Bien. Por ejemplo. Estos de por acá. Supongamos. Bien. Estos entry. Por ejemplo. Bien. Que ustedes ven. Que por ejemplo. Este componente. También tiene un nombre. De una variable. Bien. Entonces nos va a pasar. A veces. Bien. Vamos a tener. Que ya después. Lo vamos a ver. Cómo funciona esto. Específicamente. En TK inter. Que ustedes han visto. Que por ejemplo. Acá. Bueno. Nosotros podíamos. Poner por ejemplo. Acá. Modificar las cosas. Bien. Por ejemplo. Un delete. O demás. Pero. Bueno. Ahí vamos a ir viendo. Cómo funcionan. Ciertas cosas. De diferente. En TK inter. Con esto. Bien. Entonces veamos. Tenemos varias. Varias. Cositas. Con que ver. Lo bueno. Es que con. Con. Estas pequeñas cosas. Esto de return. Esto de variables globales. Y locales. Por lo menos. Con. Con estas pequeñas cositas. Que estamos viendo. Vamos a poder. Nos va a dar material. Por lo menos. O herramientas. Para después. Ir pensando. Cuando vayamos haciendo. Más códigos. Un poquito más complicado. Que nos conviene usar. Si por ejemplo. Variables globales. O devolver un valor. Bien. Y después utilizarlo. Ese valor. Con un return. Entonces tenemos. Varias cositas. Que tenemos que ir pensando. Que es lo bueno. Tenemos que tener en cuenta. Estas herramientas. Que vamos a tener que tener en cuenta. Bueno. Los parámetros. Bien. Que son valores. Que yo le puedo pasar a una función. Bien. Vamos a tener que tener en cuenta. Bien. Por acá abajo. Lo de variables globales y locales. Bien. Que es decir. Que van a haber variables. Que solo se utilizan dentro de la función. Y otras variables. Que se pueden utilizar. Fuera de la función. Bien. Y con eso. Nos vamos a poder ir manejando. Bien. De vuelta. Si nos vamos para atrás. Si nos vamos para atrás. Para darle una relación. A lo que estábamos viendo antes. Es lo que nosotros utilizábamos. En los botones. Bien. Bien. Que ahí es donde nosotros poníamos. Def. Un comando. Bien. Por ejemplo. Ahí. Un comando. Y cuando yo cliqueaba. Se ejecutaba todo lo de la función. Bien. ¿Qué es lo que podría pensar yo acá? Bueno. Que también se puede. Ya después lo vamos a ver. Se puede hacer de otra manera. Bien. Pero si yo esta función. Que es agregar. Yo si la llamara así. Por ejemplo. De esta forma. Que era como llamabas a la función. Se ejecuta todo esto que yo tengo acá. Por ejemplo. Bien. También se ejecuta. ¿Qué es lo que pasa? Bueno. Que acá yo le digo. Que cuando se clique el botón. Se ejecute esta función. Y acá yo la estoy llamando. Es decir. Que se va a ejecutar. Al principio del programa. Bien. Entonces eso ya lo vamos a ir viendo. Cositas interesantes. Que podemos pensar. Con esto de funciones. Que lo vamos a ver por acá. Vamos a hacer un ejemplo. Por acá. Simple. Vamos a abrir de vuelta. Cero. Desde cero todo. Yo le voy a mostrar. Le voy a mostrar. Para que se entienda un poco. Más simplemente. Un poquito de esto. Yo les voy a mostrar. Lo que tenía recién. Si recuerdan. Por ejemplo. Para ubicarnos con TK Inter. Fíjense que como lo hice recién. Voy a hacer una ventana. Que sea la ventana principal. Dos puntos. Por ahí. Dos puntos. Ventana. Le vamos a poner. Igual de K. Y ventana. Punto my loop. Bien. Esto sería la ventana principal. Pero fíjense. Cómo me voy a organizar yo ahora. Una. Una. Una práctica. Que vamos a utilizar. Para hacer funciones. Por ejemplo. Es para lo siguiente. Fíjense. Yo voy a crear otra función. Que a esta le voy a llamar. Ventana login. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno. Fíjense. Que yo acá puedo poner. Por ejemplo. Ventana login. Vamos a hacerle. Cambiarle diferente. Para cambiarle un poco el nombre. Le podemos poner. Sí. Ventana login. O login. Como a ustedes les guste. Bien. Acá le podríamos llamar. Realmente diferente a la función. Para no tener lo mismo. Le vamos a poner. Ventana acceso. Por ejemplo. Para cambiarle un poquito el nombre. Y ventana acceso. Punto. Main loop. Bien. Entonces. Fíjense. ¿Qué es lo que puedo hacer yo. Con esto de funciones? Es bueno. También. Por ejemplo. Tener el código. Separadito. Bien. Y por ejemplo. Tengo dos ventanas acá. Esta ventana. Que va a ser la ventana de acceso. Y esta ventana. Que por ejemplo. Va a ser la ventana principal. El programa principal. Vale. Entonces. Fíjense. Que acá le voy a poner. Le vamos a dar un poquito más. De configuración. Para que se vea. Y le vamos a poner. Por ejemplo. Ventana. Punto. Config. Dejé. Vamos a poner. Light blue. Bien. Vamos a hacerle lo mismo a la otra. Pero esta se llama. Acceso. Acceso. ¿Acceso es con doble C? Pregunta de concepto. ¿Acceso es con doble C? A ver. Ahora lo pienso. Acceso. Así se escribe. ¿Cómo se escribe acceso? Sé mucho que no escribo. Sí. Profesor. Sí. Acceso. Vamos a poner. Acceso. Vamos a escribir bien. Acceso. Me parecía. Bien. Y a esta le vamos a poner. Por ejemplo. Light green. Para que se vea. Entonces. Fíjense. Acá le vamos a poner. Por ejemplo. Sistema. Le vamos a poner. Ya. Entonces. Fíjense. Lo que voy a hacer. Por ejemplo. Por acá. Bien. Por ejemplo. Lo que puedo hacer. Es pensar. Yo tengo dos ventanas. ¿Cuál es la ventana que quiero. Que al principio. Se quecute. Por ejemplo. La ventana. Login. Bien. Que acá le podríamos poner. Por ejemplo. Le vamos. Vamos a hacerlo un poquito más bonito. Esto ya. Le vamos a poner. Un título. Que va a ser un label. Que me va a decir acá. Que va a estar en ventana. Acceso. Acceso. Que va a decir. Login. Así se ve bien. Y vamos a poner un punto pack. Por ahí. Ya. Después lo vamos a ir agregando. Un poquito más. Ya. Después lo vamos a organizando. Pero para que se vea. Y al otro le vamos a llamar. Le vamos a poner también un título. Pero le vamos a decir. Por ejemplo. En sistema. Bien. Que este es el sistema principal. La vamos a llamar. Bien. Entonces. Fíjense. Cómo se vería esto. Yo tengo dos partes. Esto separado en una función. Y esto otro separado en una función. Si yo les dije. Yo les dije. Que si yo esto lo ejecuto así. De esta manera. No se ejecuta nada. Bien. Porque para ejecutar las instrucciones. Dentro de una función. Tengo que llamar a esta función. Entonces. Por ejemplo. Bueno. Podríamos llamar acá. Que lo primero que quiero. Es que se ejecute. De la función. Ventana login. Como se vería esto. No venimos por acá. Bien. Entonces estamos acá en el login. Que está por ahí. Esto lo he hecho más que nada visualmente. Para que se vea. Bien. Si yo llamaría a la otra. Podría llamar a la otra. Por ejemplo acá. Ventana principal. Y fíjense que se ejecuta. Uy. Que le me falló. Ventana. Pero en que le fallé. En donde es esto el error. Esto es en el error. Línea. Acá no le cambié el nombre. Puede ser que no le cambié el nombre. Bueno. Ahí están viendo también. Bueno. Un error. Bueno. Que no. Aunque sea. Aunque sea malo. Es bueno verlo. Porque fíjense. Ventana acceso. ¿Qué es lo que es ventana acceso? Es una variable local. Pero en otra función. Entonces. ¿Qué es lo que pasaba? Que yo variables locales a una función. No las puedo utilizar en otras partes del programa. Bien. Eso lo pueden ver por ahí. Un error que nos puede suceder. Y que ya sabemos por detrás. ¿Qué es lo que pasa? Bien. ¿Se entiende esto de por qué no se puede utilizar esa variable en otro lugar? Sí, profesor. Bien. Entonces veamos. Si yo llamara. Ahora le vamos a poner bien. Le vamos a poner acá. Que es ventana normal. Bien. Fíjense. Se abre el sistema principal. Bien. Entonces ustedes. Ya pueden ir viendo. Ya se van dando cuenta. ¿Qué voy a hacer yo acá? Bueno. Lo que yo voy a hacer acá. Y ahora lo vamos a poner un poquito mejor. Lo vamos a hacer un poquito sencillo. Pero. Que se vea más o menos decente. Vamos a poner así. Y acá ya le vamos a agregar. Por ejemplo. Un usuario. Lo vamos a hacer así. Que va a ser un entry. Que va a estar en ventana. Acceso. Bien. Le podemos poner una fuente también. Para que se vea bonito. Por ejemplo. Le vamos a poner arial. Para que no utilice. Siempre utilizo calabrí. Vamos a poner así. Por ejemplo. Y acá lo vamos a poner un poquito más lindo. Le podemos poner punto pack. Tranquilamente. Bien. Supongamos que lo vamos a hacer primero. Con usuario. Para tener ahí el usuario. Bien. Y esto se vería. Lo podemos esto. Poner a ver. Con un. La vamos a poner un paddy. De 100 hacia arriba. Y 0 hacia abajo. A ver cómo se vería. Y acá le tenemos que llamar primero a login. Bien. Que es lo primero que vamos a hacer. Y por ahí que no dice. Ventana. Acceso. No está definida. Ventana. No. Está mal escrita la mano. Ahí está. Y bueno. Esto como está con pack. Se nos va a poner así. De esta forma. Bien. Acá le podríamos poner al revés. 600 por 300. Ancho y largo. Ahí está. Por ejemplo. Subo más. Acá donde vamos a escribir nosotros. El usuario. Puede ser contraseña. Acá nada más voy a poner el usuario. Y vamos a hacer un botoncito. Por ahí. Esto le vamos a poner. 150. Así el botoncito ya me queda listo. Botón. Botón. Va a estar en ventana. Doble C. Acceso. Muy bien. Y va a decir. Por ejemplo. Ingresar. Y acá le vamos a poner. La font también. Lo mismo. Y el botón. Le vamos a poner también punto pack. A ver cómo se nos ve. Por ahí. Este sería el login. Acá donde vamos a escribir las cosas. Y acá el botón. Bien. Entonces bueno. Acá podemos ver. Ya que bueno. Cuando nosotros poníamos. A ver. Lo vamos a escribir más grande. Cuando nosotros poníamos acá. Command. Lo que en realidad estábamos haciendo. Es asociar un botón. A una función. Que por ejemplo. Acá la función puede ser. Ingresar. Pongamos. Ingresar. Bien. Ahí en el command. Se pone sin. Los paréntesis. Bien. Sin los paréntesis. Se pone. Entonces esto. Una función. Esto es una función. Que lo que hace es ingresar. Acá lo podemos hacer simple. Vamos a ponerle un if. Que diga. Si. Usuario. Punto get. Por ahora lo vamos a hacer a manito. Que haga la confirmación a manito. Le vamos a poner admin. Nada más. En el futuro ya lo vamos a hacer con base de datos. Pero por ahora algo simple. Si es admin. Bien. Si es admin. Que podemos pensar. Que podemos pensar si es admin. Bueno. Si yo pusiera por ejemplo. Si esto está correcto. Yo lo que podría hacer es por ejemplo. Llamar a la ventana principal. Bien. Ventana principal. Entonces fíjense. Lo vamos a ver por acá. Por acá. Podríamos hacerlo un poquito más completo. De todo le vamos a poner un message box. En punto show warning. Le vamos a poner. Le vamos a decir. En sistema. Que diga. Usuario. Usuario. Incorrecto. Le vamos a poner. Y acá arriba vamos a llamarlo. Para hacerlo un poquito más visualmente completito. Incluador. Message. Box. Entonces si esto está así. Nos tendría que decir. Usuario incorrecto. Y si ponemos admin. Por acá. Fíjense. Nos abre la ventana principal. Por acá. Bien. Entonces de esta manera. Está buenísimo. Fíjense. Que qué es lo que en realidad tenemos. Esto se llama un poco. Modelerizar con funciones. ¿Por qué? Porque bueno. En sí. Esto sería un programita. Bien. Que sería la parte de la ventana principal. Y este sería otro programita. Que sería el login. Bien. Entonces bueno. Ustedes me podrían decir. Ustedes podrían venir a decir. Qué es lo que yo les muestro. Cómo ustedes van a también. Ir investigando nuevas cosas. Venir acá y decir. Profe. Una preguntita. Dentro de una función. Entonces puedo ingresar varias funciones. Como usted dice ahí. ¿No? Muy bien. Muy bien. Eso podemos hacer. Utilizar varias funciones. Cosas a tener en cuenta. Cosas a tener en cuenta. Que ya que preguntaste. Es bueno decirlo. Bien. Fíjense. Que si yo hiciera esto así. Miren cómo lo voy a poner. Fíjense. Una cosa. De esto es. Casi programación básica. Como yo les conté en un momento. De cómo funciona. Y fíjense esto. Acá nos va a pasar algo. Voy a poner admin. Voy a poner ingresar. Fíjense lo que dice. Ventana principal. No está definida. ¿Cómo funciona? A ver. Programación en general. Yo les dije que. Los programas. O sea las líneas. Se ejecutaban. Siempre de arriba hacia abajo. Abajo. Muy bien. Entonces. ¿Qué es lo que pasa acá? Este. Que yo llamé. Ventana principal. Recién lo ejecuto. Acá abajo. Bien. Entonces. Fíjense. Cómo lo podemos ubicar a esto. Yo llamo acá. Ventana login. Es decir. Se ejecuta todo esto. Pero esto todavía. De acá abajo. No se ha ejecutado. Entonces. Acá venimos a una. Se le podría decir. Regla general. Regla general. Que lo podemos tomar así. De cómo usar funciones. Bueno. Por lo general. Siempre se definen. Todas las funciones. Al principio. Y después se llaman a la función. ¿Por qué? Porque puede pasar. De que yo dentro de una función. Llamo a otra función. Bien. Esto en torno a qué. Podríamos ubicarlo. Bueno. Si nos veníamos nosotros. Por acá. Es ese dato. De por qué yo les decía. De declarar. Arriba del botón. La función. Bien. Bien. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entonces. Por norma. O regla general. Siempre se declaran. Las funciones al principio. Bien. Por ejemplo. Vamos a verlo acá. Las funciones al principio. Todas las funciones que distingo. Y yo después acá. Las utilizo. Bien. ¿Por qué? Bueno. Para esto. Si yo tengo problemas. De que. En algún lugar utilizo una cosa. En otro lugar utilizo otra cosa. Bueno. Saber. Que yo ya declaré todo al principio. Ya está todo declaradito. Y después lo puedo utilizar. Eso por norma general. Bien. Ustedes también podrían hacer. Por ejemplo. En este ejemplo. Por ejemplo. De acá. Que habíamos visto. Bueno. Ustedes también podrían. Si se les ocurre. Declarar las funciones. Esto por ejemplo acá. Y estos botones. Declararlo a lo último. Todos los botones. Por ejemplo. Bien. Para tener en cuenta. Que yo he declarado todo. Esto al principio. Bien. Entonces eso hay que. Bueno. Eso hay que practicarlo un poquito. De. Cómo voy declarando. Si algo me dice que no está definido. Bueno. Puede pasar eso. Que todavía no se había ejecutado. Pero en una función se utiliza. Entonces tengo que tener cuidado. Entonces bueno. Eso es lo que puedo. Ir pensando con esas cosas. Por lo general. Siempre se hace así. Bien. Al principio. Siempre se declara todo. Y después abajo. Se llaman a las funciones. Bien. Por eso también es que. Lo mismo. Pasaría. Si yo llamo a la función. Antes de crearla. Me va a decir lo mismo. Bien. No está definida. Bien. Entonces se llama. Siempre. Después de que la cree. Entonces bueno. Lo que le quería mostrar. También. Cómo se van a ir viendo. Van a ir manejándose. Bueno. Hay muchas cositas que yo. Capaz que no se las diga. No se las muestre. Pero bueno. Que lo que pueden pensar acá. En este ejemplo específico. Es bueno. Decir acá. Yo pongo admin. Y por detrás. Se mantiene el login. ¿Qué pasaría si yo quiero cerrarlo. Este login. Cómo se hace. Bueno. Lo que ustedes harían. Bien. Y esto va a pasar en muchas cosas. Bueno. Les voy a mostrar la forma general. Para que lo vean. Decay Inter. La vamos a poner. Troy. Windows. Bien. O lo específicamente. Lo que ustedes dirían. Es cerrar ventana. Por ejemplo. Bien. Entonces ustedes van a tener que ver ahí. Bueno. Este sería el método. Destroy. Bien. Destroy lo que hace. Es destruir algún componente. Bien. Lo elimina. Entonces lo que podríamos hacer. Por ejemplo acá. Es decir lo siguiente. Bueno. Tengo que tener en cuenta lo siguiente. Si yo lo pusiera antes. Por ejemplo. Si yo hiciera esto. Fíjense. Y acá tengo que ir pensando. Algunas cositas interesantes. Que para eso. Son todas las temitas. Que les voy mostrando. Si yo hago esto. A ver. Esto. Vamos a hacer una. Funciona o no funciona. Sí o no. A ver todo. Sí o no. Primero la cierro. A ver. Con la ventana. Sí o no. No. A ver. Alguien que me explique. A ver. Daniela. ¿Por qué no? Porque. Va a cerrar la ventana. Y después no va a abrir la ventana principal. Ahora. Por ejemplo. Damián. ¿Por qué no? A ver. Escríbimelo por ahí. ¿Por qué no? Vamos. Estamos haciendo una conjunción. Estamos haciendo una conjunción de opiniones. Primero. Por ahí. Dice Iván. Primero hay que abrir la ventana principal. Bueno. Fijémonos esto. Por ahí. Si yo pongo admin. ¿Qué es lo que me dice ahí? La ventana no está definida. ¿Alguien recuerda por algún concepto de que vimos recién? Variables globales y locales. ¿Dónde está esto? ¿Y dónde está esta variable? ¿Dónde está esa variable ventana? En ventana principal. Bien. Es otra función. No se puede usar en otra función. Muy bien. Bien. Es una variable local. Que está en otra función. Entonces no la podemos utilizar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo. ¿Qué pasaría si yo hago esto? Bien. Fijémonos. Probemos. Ahora sí. Admin. Bien. Y fíjense acá. Es algo interesante por ahí que vamos a ver. Me dice. Me sigue diciendo. Ventana. No está definida. Y porque la función está abajo. Todavía no llega. Muy bien. Hay que estar arriba. Muy bien. Entonces. Hay que tener cuidado también. En cómo yo voy haciendo las funciones. Probemos lo que dijo Daniela. De poner esta función acá arriba. Y probémoslo así. Fíjense. También. Ya de a poquito ya nos vamos acercando. Que nos dice por ahí. Ventana no está definida. Pero ¿cómo? Profesor. Si la hemos puesto acá arriba. Bien. Y esto está acá abajo. Bien. Y yo lo he puesto. Falta algo más. Una cosita más. Y acá. Hay que decirle. Que yo voy a estar utilizando esa variable global. De ventana. Bien. Entonces hay muchas cositas a tener en cuenta. Por acá lo podemos probar. Ya nos vamos acercando un poquito por acá. Que bueno. Por ahí nos sigue diciendo. Ventana. No está definida. Bien. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. En cómo yo voy haciendo las cosas. Está muy bien. Todo lo que hemos estado pensando. Bien. De que es una variable local. En otro lado. Que está definida en otro lado. Bien. Y que yo. Y que yo. Yo la estoy tratando de hacer global acá. Y la estoy tratando de utilizar global acá. Bien. Y por ahí va a pasar. Esto les muestro por qué. Nos va a pasar en varias cositas. En cómo yo voy a utilizar las cosas. Por ejemplo. Por ejemplo. Fíjense. Que la forma. Podríamos pensar otra forma más. Y hacer lo siguiente. Y yo les voy a ir mostrando varias formas. Que bueno. A mí me gusta ir. Que vayan pensando todas las cositas. Bien. Que obviamente. Obviamente. Como lo estamos. Y esto le hago un poquito también. Como lo estamos haciendo online. Todo. Para que vean el proceso. De descarte. De cosas que podemos ir pensando. Y que pueden funcionar. Y que no. Bien. Probemos esta. Esta otra. Esta otra parte. Bien. Que nosotros podemos pensar. Bien. Y sería lo siguiente. Bien. Esto de destroy. Estas otras formas también que puedo pensar. Bien. En hacerlo. De hacerlo una variable global por fuera. Bien. De por dentro. Bien. Y pensar muchas cosas. En cómo lo puedo hacer. Bien. Específicamente. Por ejemplo. Acá. Acá. Esto no va a funcionar. Porque bueno. Está muy bien. Todo lo que hemos estado haciendo. Y todo lo que me están diciendo. Pero hay un error. Hay un error acá. Que yo les quiero mostrar. Que nadie me dijo. Esperaba. Esperaba. Que alguien se diera cuenta. Y hay un error de base acá. Que yo voy a sacar. Lo siguiente. Yo voy acá. A decirles. Que. Que es el error que yo tengo. Que está muy bien pensarlo. Todo esto. Pero yo cometí un error. A propósito. Al principio. De que. Bueno. Quería que me dijeran. Todo esto de locales y globales. Pero. ¿Qué tengo que destruir acá yo realmente? ¿Qué ventana tengo que destruir yo? Esta ventana. La principal. No. Esta ventana. ¿Cómo se llama esta ventana? Login. 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 Ah. Pucha. Che. Entonces. Fijemos. Esto lo vamos a cerrar. Pero lo necesitamos. Fíjense por acá. Que lo que yo tengo que destruir. Acá. Es esta de acá. ¿Bien? Es esa de ahí. ¿Bien? A propósito. Le hice un poquito todo. Para que vayan pensando en globales y locales. Ahora vamos a lo normal. Esta sería la forma que yo tengo que destruir. ¿Bien? Destruyo. La ventana que yo estoy haciendo. Y ahora sí. Vamos por el buen camino. De pensar. Que si yo pongo admin. ¿Bien? Cierro la otra ventana. Y abro la ventana principal. Me gustó mucho. Me gustó mucho que hayan entendido. Lo de cómo ir pensando variables globales y locales. ¿Bien? Fíjense que lo único que teníamos que hacer es realmente poner la ventana exacta que yo tengo que sacar. ¿Qué sería sacar esta ventana de acá? Y llamamos a la otra. Acá podemos pensar también. Bueno, lo podemos hacer al revés. Supongamos. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos? Fíjense. Vamos a poner admin. Y fíjense. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno. Lo que pasa acá. Realmente. Es cuando yo cierre esta. ¿Bien? Se sigue manteniendo esto. Por el. Por el simple hecho. Esto es un poquito por el simple hecho. De que cuando yo llamo a esto. Me vengo acá. Y recuerdan. Esto es un poquito de. De interfaz gráfica. Que yo les dije esto del main loop. Que se comportaba como un bucle. ¿Se acuerdan? Que por eso poníamos ventana. Y ventana main loop. Bueno. Es porque yo cuando vengo acá. Nos mantenemos acá. ¿Bien? Y esto se pierde. ¿Bien? Entonces bueno. Esta sería la forma simple. ¿Bien? Fíjense. No es muy complicado. Desentruyo la ventana. Abro la otra. Y ya hice un login. Simple. Me gustó mucho. Que hayan podido dilucidar. Muchas cositas de variables globales. Locales. Que después. Una vez. Mucho mucho. No nos vamos a ubicar en todo esto. Pero si ustedes lo van a tener. Tienen el pie. Para ir pensando muchas cosas. ¿En qué? Bueno. Por ejemplo. Ahí yo lo pensé con ventana. Pensamos esto de ventana. Hacerlo global. Y yo también puedo pensar. Supongamos. De que el título. Podría utilizarlo globalmente. ¿Bien? Y utilizar este título. En otro lado. Por ejemplo. Acá en el login. ¿Bien? Yo mucho no lo voy a hacer. Para que ustedes lo vayan practicando. Pero estuvo muy bien. La forma en que van pensando. ¿Bien? Ventana. ¿Por qué? Porque no es local. ¿Bien? Es local a otro lado. ¿Qué tendría que hacer yo? Global. ¿Bien? Utilizar la variable global. ¿Qué es lo que pasa? Bueno. Que hasta que yo no la llame. ¿Bien? Hasta que yo no la llame. Tengo que ir pensando todos estos pequeños conceptos. Hasta que yo no llame esto. ¿Bien? Esto no se va a ejecutar. ¿Bien? Hasta que yo no lo llame. ¿Bien? ¿Qué es lo que podría pensar? Supongamos. Para que vean ya un poquito. Eso que utilizamos. De otra manera. Yo lo que podría hacer. Esto se lo dejo para pensarlo. Más que nada. Es bueno. Yo utilizar diferentes partecitas del programa. O ventanas. En diferentes funciones. ¿Bien? Y por ejemplo. Dentro de. Por ejemplo. Acá que veíamos la login. Esto lo voy a hacer. Esto lo voy a sacar. Así tenemos los dos. Más que nada. Para mostrarles. ¿A qué me refiero? Yo por ejemplo. Lo que les puedo decir. Es que ya tienen los conceptos necesarios. Por ejemplo. Yo tengo algo acá. Que quiero utilizar. Con cosas que estén acá. Que estén en otra función. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Bueno. Esos conceptos que hicimos. De. Esto es una variable local. Está en otra función. ¿Lo puedo utilizar? Sí. No. Lo tendría que hacer global. Bueno. Nos va a suceder. Créanme. Que cuando vayamos haciendo el programa completo de venta. Nos va a suceder. Que vayan a ver cosas. Que estén. Variadas. En alguna función. Y que las necesitemos usar en otro lado. Entonces vamos a tener que pensar. Justamente ese pensamiento que hicimos. De. Es local. No es local. Hay que pensarlo. No. Bueno. Una forma. Una forma. Sencilla. De saber si una variable es global o local. Ustedes lo pueden venir acá. A verlo. Ustedes van a venir acá. Supongamos. Y van a poner por ejemplo. Algo que yo les puedo mostrar. Es decirle. Saber. Si una variable. Es local. Vamos a poner. Vamos a venir por acá. A ver si nos lo dice. A ver si nos lo dice. Por acá. A ver. Acá. A ver. Hay en específico. Una función. A ver si la llevo a encontrar por acá. A ver. A ver. A ver. Si no la encuentro acá. Lo busco directamente. Como. La función. Bien. Pero bueno. Están viendo que es un poquito todo lo que hemos estado haciendo por ahí. Si no la vamos a global. La vamos a ver. No. La vamos a poner. La vamos a poner así. La vamos a poner. Variable. A ver si me lo busca. Quiero para que lo vean. A ver si me lo busca por ahí. Porque bien. Yo sé. Yo sé que. Hay muchas cosas a veces. Y es difícil buscar. Por eso yo a veces se los busco. Para que lo vean como lo busco. Específicamente. Lo que estoy tratando de buscar. Para ver. A ver si sale. Porque nunca realmente lo he buscado. Así a manito. Para saberlo. Si me lo dice. A ver si me lo busca. La función. La funcióncita que yo quiero. Bueno. Por ahí están viendo otras cosas. Pero a ver. Le vamos a poner. Python. If. En variables. Global. Le vamos a poner. A ver si ahí sale. Bueno. También que pueden pensar. Hay muchas cositas acá. Que bueno. Van a estar en inglés. Bien. Hay muchas cositas que van a estar en inglés. Esta no es la función que yo quiero. A ver. Si está por ahí. Más que nada. A ver si. Quiero que me busque por ahí. Esto es otra cosa que vamos a ver en un consuro. Acá está. Esto es. Inlocal sin globo. Bien. Que por ahí. Bueno. Ustedes están viendo. Si bien yo les digo a veces mucho. Busquen. Busquen en internet. A mí se me complicó realmente buscarlo. Sin realmente buscar la funcióncita en específico. Pero bueno. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Lo que hace esto. Este if. Que está por ahí. Que lo pueden ver así. Por ejemplo. Lo que hace es. Buscar una variable. Y saber si está. En las variables globales. O en las variables locales. Bien. Por ejemplo. Yo les puedo mostrar. Por acá. Lo podemos ver. Que me lo muestre directamente. Vamos a ponerle así. Un if. Se pone así. Están viendo que bueno. Yo también. Yo les voy explicando muchas cosas. Están viendo que por acá. Ya después. Me van a decir. Prof. Usted lo explicó así. Bueno. Están viendo que por acá. A veces se puede utilizar. El if. Sin paréntesis. ¿Ya? Son muchas cositas que bueno. Yo las voy tomando así. Las voy explicando como yo lo sé. Pero bueno. Fíjense. Que yo puedo hacer lo siguiente. Locals. Así. Y le vamos a poner. Prim. Sí. Por ejemplo. Esto nos tendría que decir. Sí. Por ahí. A ver. No sé cómo lo he puesto yo. A ver. Le vamos a poner. Else. Ah no. Me faltó una. Nada más. Acá. Ahí está. Ventana. A ver. Ventana. Acceso. A ver. A ver. Quiero que me muestre. Quiero que me muestre este sí. Y si no. Le vamos a poner. A ver. Si me diga. Else. Vamos a poner. No. 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 A ver. Que me muestre. No. Acá. Por acá. A ver. Si lo he hecho bien. Bien. Esto hay que tener cuidado. Esto hay que tener cuidado. Que esto lo pueden buscar. Por ahí. Esto. Fíjense. Ustedes me pueden decir. Ventana. Acceso. En realidad. Es una variable acá. Local. Pero. ¿Qué es lo que pasa? Bueno. Es un poquito complicado. Python. De entenderlo a veces. De dilucidarlo. Y lo que pasa. Lo que pasa acá. Es que bueno. En realidad. En realidad. Por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado. Con estos conceptos. Porque si bien. Acá yo le he puesto. Nosotros entendimos. Como yo les expliqué. Esto es una variable local. Bien. A esta función. De por ejemplo. De acá. Que se llama ventana login. Bien. Python. Python en realidad. Lo entiende. Bien. Como que es una. Es una variable. Global. Pero dentro de esta función. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. Bien. ¿Entre qué? Entre qué bueno. Entre cómo funciona Python. Bien. Y por ejemplo. Algunas teorías. Específicas. Que yo les voy mostrando. Que son de programación. Bien. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. Por ahí. De cómo yo me voy manejando. Bien. En ciertas cosas. ¿Dónde lo puedo? Sí. Y si lo preguntamos. Afuera de la función. Funciona. Fíjate. Mira. Si yo lo pongo afuera. Supongamos que. Ahí lo vamos a poner. Vamos a ponerlo ahí. Si yo lo pongo esto así. Fíjate. Me dice. No está definida. ¿Por qué? Bueno. Por acá. Por ejemplo. Porque no lo he puesto yo acá. Bien. Porque todavía no lo he creado. ¿Qué vamos a tener que tener cuidado? Bueno. Acá específicamente. Bueno. Porque yo estoy utilizando este MyLoop. Pero lo podríamos ver. Que si yo cierro acá. Ahí. Bueno. Esta variable está creada ahí. Nosotros lo que podríamos hacer. A ver si me sale. Voy a crear una variable normal. Le vamos a poner. A. Hola. Le vamos a poner. Y vamos a ver si A. Está ahí en los locales. A ver. Bien. Fíjense que hay que tener en cuenta cuidado. En muchas cosas. Bien. Y acá nos podemos perder. Bien. Por eso yo trato. No de meterme mucho. Porque si me meto. Tengo que explicarles. Tal vez. Algunas cositas. De cómo funciona Python. Bien. Y qué tener cuidado. Y cómo. Por ejemplo. Esto. A veces. Se hace. Se hace. Por ejemplo. Para verificar si una variable existe o no. Bien. En algunos ciertos casos. Bien. Pero no. No se utiliza. Por ejemplo. Para saber si una variable es global o local. Bien. Lo que pasa es que en un futuro lo muestres. Bien. Para qué realmente se utiliza esto. Y esto es más que nada. Porque bueno. Lo explico. Porque puede confundirlo. Con lo que explico yo. A lo que por ahí sale. En internet. Si ustedes buscan información. Bueno. Hay que tener cuidado. En todas estas cosas. Específicamente acá. Dice que no funciona. Porque bueno. Esto de acá. Está creado acá. Si yo pusiera por ejemplo. Así. A. Vamos a poner esto mismo. Y pongo acá por ejemplo. Globals. Bien. Esta es otra forma. Y fíjense que hay que tener cuidado. En que me dice no. ¿Por qué no? Bueno. Acá. Acá empezamos. Acá empezamos. Bueno. Hay que tener en cuenta muchas cosas. En de qué es una variable global local. Bien. Por ahí. Yo les voy a decir. Que lo mejor. Eso. Si bien existe. Yo le diría. Lo mejor es por ahí obviarlos. Centrarnos. En esto que yo les digo. De variables globales y locales. Bien. ¿Por qué? Bueno. Porque en Python. Tiene ciertas formas de trabajarlo. Y hay que entenderlo. Pero por ahí. Los otros lenguajes. Como Java. Y después lo que vayamos viendo. Es la teoría exacta. Bien. Una variable global. Cuando está creada globalmente. Local es una función. Entonces. Nos vamos a tener. Nos vamos a tratar. No vamos a tener. Vamos a tratar de mantenernos así. Para que bueno. Si bien lo están aprendiendo para Python. Vamos a obviar algunas cosas. Para que también le sirva. Para todo lo demás. Bien. Porque si no. Ahí ya nos tenemos que meter en alguna cosita más. Y nos vamos a perder. Bien. Entonces. Por ahora lo vamos a dejar así. Sepan que existe eso. Pero después. Habría que meterse. En cómo funciona. Eso de global y local. Bien. Entonces hay que tener un poquito cuidado. Y en un futuro capaz que les muestro bien. Pero por ahora. No quiero tampoco que se pierdan mucho. No vamos a mantener eso. Una variable global. Es que se puede utilizar en toda parte del programa. Una variable local. Bien. La podemos utilizar. En donde esté creada. Por ejemplo. Entra una función. Bien. Y si yo quiero utilizarla afuera. La tengo que poner como global. Eso de ahí. Hasta ahí nos vamos a mantener. Así no nos perdemos mucho. Bien. Por ahí para explicar. Para explicar un poquito. Bien. Exactamente. Bien. Y ya dejar un poquito de eso. De un poquito más intrincado. Y para que entiendan. El funcionamiento más simple. Bien. De cuando yo tengo una función. Y por ahí mostrarles alguna cosita más. Es bueno. Por lo general. ¿Cuándo voy a utilizar yo una función? Bien. No hay problema Daniela. Nos vemos la próxima clase. ¿Cuándo voy a utilizar yo una función? Hay dos. Hay dos. Hay dos. Hay dos. Vamos a llamar dos. Dos. Usos básicos. O muy comúnmente utilizados. Para una función. Y es cuando. Yo voy a utilizar. Misma parte del código. Supongamos que le vamos a poner. Si ya nos va a pasar. Vamos a ponerle así. Nada más guardar. Y que acá hay algún código que guarde. Supongamos. Le vamos a poner así. Que guarde. Bien. ¿Cuándo vamos a utilizar una función? Bueno. Nosotros vimos que. Obviando. Obviando un poquito. Lo que vimos en los botones. Que ahí sí vamos a necesitar funciones. Para más o más. Programación en general. Bien. Programación en general. ¿Cuándo vamos a utilizar funciones? A que cuando yo por ejemplo. Este mismo código. Por ejemplo. Lo ve por acá. Después en otra parte del programa. Lo vuelvo a utilizar. Y después lo vuelvo a utilizar. Y después lo vuelvo a utilizar. Y después lo vuelvo a utilizar. Bien. Cuando reutilizan. Esas mismas instrucciones. Bien. Por ejemplo. Por acá. Supongamos que hay otra parte del programa. Y lo vuelvo a utilizar. Y después lo vuelvo a utilizar. Y después lo vuelvo a utilizar. Bueno. Supongamos que. Acá tenemos dos. Pero supongamos que tenemos. Muchas líneas. Bueno. Para ahorrarse líneas. Lo que se hace. Por ejemplo. Es crear una función. Bien. Y después utilizar. Esa función. Bien. Acá. Si bien son dos líneas. Supongamos. Que son muchas más líneas. Este guardado. Bien. Y yo lo puedo utilizar por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Entonces me voy a ahorrar líneas de código. Bien. Entonces esa es la primera. Cuando yo repito. Bien. Cuando yo repito. Instrucciones. A lo largo de mi programa. Nosotros vamos a. Por ahí. Hacerlo un poquito más eficiente. Creando una función. Bien. Que contenga. Esas instrucciones. Y yo después. Las voy a ir utilizando. Cada vez que necesite esa función. Llamándola a la función. Bien. Bien. Lo que vamos a ver después. En un futuro. Bueno. Que. Si van cambiando. Por ahí. Van cambiando cosas. Por ejemplo. ¿Qué? ¿Qué puede ir cambiando? Acá. Por ejemplo. Yo le voy a mostrar. Que acá va a ser simple. Yo le voy a poner. Un nombre. Bien. Supongamos. Y acá yo le voy a decir. Que reciba nombre. Entonces. Por ejemplo. Después vamos a ir viendo. Que le podemos ir cambiando. Acá yo le voy poniendo así. Para que se entienda. Pero más a un futuro. Le vamos a ir. Haciendo más diferente. Entonces vamos a ver. Que bueno. Puede pasar. Que haya. No. Mirá. Axel. Iván. Y acá. A Javier. Bien. Después van a ir viendo. Que bueno. Puede pasar. Que. Yo tengo. Parecida. Hace la misma función. Guardar. Pero que bueno. Acá puede ser. Que se guarde Ignacio. Acá puede ser. Que se guarde Pedro. Acá Axel. Acá Iván. O puede pasar que. En diferentes partes del programa. Haga guardar. Pero no exactamente lo mismo. Bien. Entonces yo de ahí. Puedo ir pensando. Bueno. Tengo solo una función. Y depende. Lo que me envíe. Que acá sería simple. Reusarle. Vamos a poner. Acá sería simple. Lo verían así. Bien. Por ahí. Después vamos a ver. Que bueno. Podemos irle pasando parámetros. Y dependiendo los parámetros. Es que haga. Esta función. Pero yo lo tengo solo. En una función. En un futuro lo vamos a ver. Cuando ya avancemos. Un poquito más. En funciones. Ese sería el primer uso. Común. Que se le da a funciones. Cuando yo veo que hay códigos. Que se me repiten. Que después. Bueno. Puede pasar que haya algo específico. A cada uno. Pero si un código se me repite. Yo lo puedo. Hay maneras. Ya nos vamos a ayudar. De meterlo siempre en funciones. Y de ahí. No repetir tanto código. Esa sería la primera. La segunda también. Que se utiliza por ahí. Es bueno. Como yo les mostré. A ver si lo tengo todavía. No. No lo tengo todavía acá abierto. Es bueno. Esta parte. Esta era. Esta parte así. Bien. De ir lo que se llama. Modularizando el programa. Es decir. Yo tengo partes del programa. Y lo que voy a ir haciendo. Es crearle en funciones. Bien. Visto. Visto de. De. De una manera muy simple. Para futuro. Esto es por ahí. El pie. Para entender bien. Luego. De por qué se utilizan. En por ejemplo. En programación orientada a objetos. Objetos. Es decir. Yo. Mismamente. Mismamente. En un. En un código orientado a objetos. Está todo. Modularizado. En ciertas partes. En ciertas clases. También. No solo. No solo. Se puede modularizar en funciones. Sino que más aún. Después. Se puede modularizar en archivos separados. Bien. Que en un futuro ya lo vamos a ver. Cómo usar. Usar diferentes archivos. Bien. Entonces. Bueno. Pero este es un pie. Algo sencillo. Para entender. Qué se puede hacer con el programa. Que me ayuda también. Bueno. Me ayuda a organizar el código. Bien. No que esté todo. Uno abajo del otro. Sino. Bueno. Si yo lo voy poniendo en funciones. Yo sé que la función y ventana login. Es toda la parte del login. Y la ventana principal. Es toda la parte principal. Después puedo tener otra parte de. Supongamos. En frame. Que no sea una función. Que diga. Frame clientes. Después separado otros proveedores. Y ya después lo vamos a ver. Pero bueno. Podemos ir separando los códigos. Y que nos quede más organizadito todo. Bien. Algo por ahí para explicarles. Algo simple. Que yo mucho no voy a entrar. No voy a entrar. Pero si bien lo tengo que decir. Bien. Lo tengo que decir. Es lo siguiente. Fíjense. Que lo voy a hacer. Lo voy a hacer con un ejemplito. No nos vamos a meter mucho. No nos vamos a meter mucho. Pero si bien lo tengo que mencionar. Sería lo siguiente. Es un poco complicado. De entender esto. Pero yo voy a tratar de hacerlo. Voy a tratar de hacerlo algo simple. Para ver si se entiende. Y ver un poquito. Alguna cosa interesante de esto. Fíjense. Lo siguiente. Y ustedes me van a decir. Vamos a poner acá. Hola. Y voy a. Esto sería algo normal. Una función normal. Bien. Algo que pueden pensar. Que bueno. Yo mucho no voy a entrar en este tema. Bien. Pero para que vean. Que si se puede hacer esto. Ustedes creen que esto va a funcionar. Si o no. Va a funcionar. Si o no. Si yo llamo a la función. Dentro de la función. Funciona si o no. Que dicen. Ahí ya se las complique. Lo voy a ejecutar. Lo voy a ejecutar. Para que lo vean. La vamos a poner. Funcion. Le voy a poner función. Ah ya tengo función. Le vamos a poner función 2. Por ejemplo. Fíjense esto. Lo voy a parar. Recuerdan. Recuerdan algo. De cuando vimos bucles. Bucle infinito. Bien. Fíjense lo que hizo esto. Bien. También se puede. Para ciertas otras cosas. Llamar a una función. Dentro de una función. Bien. Lo pueden hacer. Bien. Hay que tener cuidado. Pero se pueden hacer. Para. Ciertas cosas. Que son un poquito más. De programación. Más. Más avanzada. Bien. Pero se pueden hacer. Bien. Si ustedes. Vinieran acá. Y por ejemplo. Yo mucho no les voy a explicar. Pero que. Ustedes pueden ir. Poner. Llamar a una función. Dentro. De otra. Vamos a poner así. Bien. Ustedes pueden ver. Todas estas cosas. Que se pueden hacer. Bien. Llamar a funciones. Dentro de funciones. Bien. Específicamente. Se pueden hacer. Se puede hacer esto. Bien. Por ahora no lo vamos a ver. Y no se lo voy a explicar mucho. Bien. Capaz que en un caso. Particular. Lo lleguemos. Lo lleguemos a utilizar esto. Pero sepan que se puede hacer. Lo que pasa acá. Esto lo que hace. Es un código infinito. Por acá. Es decir. Que está llamando a print. Hola. Llama de vuelta a contar. Que sería print. Hola. Y lo vuelve. Pin. 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 Esto es como un bucle infinito. Algo así. Bien. Entonces. Bueno. Hay muchas cosas. Que se pueden hacer con funciones. Y después nosotros. Bueno. Pensar. Qué es lo que quiero hacer. Algo que se me ocurre. Algo. Por ejemplo. A ver si me sale. Vamos a ver. Esto lo hace. Haciendo un poquito. A ver si me sale. Vamos a ver si me sale. Para que lo vean. Más que nada. Bien. Y aquí le voy a poner. Así nos muestra. Le voy a poner repetición. A ver si lo ven. Ahí va. Ahí va. Fíjense que se parece mucho un bucle. Fíjense que se parece mucho un bucle. Y yo podría hacer. Por ejemplo. Lo siguiente. Esto más que nada. Un ejemplito. Para que lo vean. Le vamos a poner. Si. Y. Es menor. Le vamos a poner. Menor igual a. 10. Por ejemplo. Le podemos poner. Ahí. ¿Ven? Entonces fíjense. Esto es parecido a un bucle. Pero hecho con función. Bien. Entonces bueno. Esto. Esto. Se puede pensar. Hay muchas formas. Después. Que se pueden utilizar. Para temas más complejos. Por ahí yo les dejo el pie. Bien. Por ahí yo les dejo el pie. Pero bueno. En un. Para decirles. Por ejemplo. Un ejemplo. En qué se puede usar. Mucho se utiliza esto. Por ejemplo. Para hacer algoritmos. De búsqueda. O algoritmos. Que yo les mostré un poquito. O algoritmos de ordenamiento. Bien. Se utilizan. Pasando. Se utilizan estas cosas. Bien. Pero por ahí yo se los dejo simples. No vamos a meternos tan. Tan de lleno. En todo esto. Porque bueno. Yo les dejo. Les dejo. Ya sabido. Que bueno. Un. Un. Una parte de programación. Una parte que se puede pensar de programación. En un futuro. Es algo que se llama. Por ejemplo. Estructuras de datos. Bien. Ustedes lo pueden buscar. Si ustedes ven. Vienen a ver. Vamos a venir acá. Más que nada. Para decirles. Por si les interesa. Y lo quieren ver. De datos. Programación. Bien. A ver. Si por ahí. Hay un montón. De estructuras de datos. Bien. Y que se utilizan. Todos estos temas. Por ahí ven que. El array. Las listas. Pilas. Hay un montón. Colas. Hay un montón. De por ahí. Estructuras de datos. Que también hay. Por ejemplo. Árboles. Bien. Que son muchas estructuras. Tipos de estructuras de datos. Que no nos vamos a meter mucho. En sí. En todo esto. Pero que ya es un poquito. Más avanzado. Bien. Por ejemplo. Esto de estructuras de datos. Funciones. Bien. Todas estas pequeñas cosas. Que estamos viendo. En sí. Se utilizan. Por ejemplo. Para. Manejo de información. Alguna vez. Alguien ha escuchado. A ver si. Díganme. Si han escuchado. Big Data. Esta palabra. Big Data. Por ahí. Capaz que lo han escuchado. Sí. Bueno. De acá. Bueno. Todo esto que estamos viendo. Que sería lo inicial. Todo bueno. Se va utilizando. Por ejemplo. Para después. Esto que es Big Data. Manejo de grandes volúmenes de datos. Bien. Nosotros en sí. Estamos utilizando. Pequeña cantidad de datos. Bien. Una base de datos. Después. Más avanzado. En programación. Hay más temas de esto. De estructura de datos. Toda esta parte. De rutinas. Subrutinas. Volver a contar. Volver a utilizar funciones. Que se utilizan. Por ejemplo. Esto. Por eso no lo vamos a ver mucho. De por ejemplo. Pensar. Que hay. Tenemos. Una base de datos. Con. 10 millones de usuarios. Supongamos. Entonces bueno. De ahí hay que empezar a ver. Formas. Mejores formas. De trabajar con los datos. De. Utilizar mejor las cosas. De manejarnos mejor. Hacerlo eficiente. Pero bueno. Yo por ahí. Capaz que de a poquito. Les voy metiendo información. Como para el que quiera. Lo pude ir buscando. Bien. Para tener un. Un conocimiento más. Bien. Pero por ahí. Tanto no nos vamos. A meter en todo eso. Bien. Ya después. Después. Bueno. Después nos vamos a. Vamos a hacer algunos ejemplitos. Con todo esto. Bien. Pero esto nos va a servir mucho. Esto de funciones. Para también trabajar con listas. Bien. Para movernos. Por listas. Para trabajar. Con después. Por ejemplo. Con varias cosas. Que nos va a servir para el sistema de ventas. Bien. Por lo menos. Por lo menos. Lo que a mí me interesaría. Es que tengamos en cuenta bien. Estas pequeñas cosas. Bien. Léanselo bien. Estas pequeñas cosas. Que yo les mostré ahí. Parámetros. Funciones. Por ahí. Variables globales. Variables locales. Bien. Para entender un poquito. Bien. En el funcionamiento de eso. Porque capaz que después me metan algunas. Y utilice algunas cosas. Y así tienen una idea. Más allá. Que yo les puedo así como. Decir. Que en un futuro lo vamos a ver. Alguna cosita interesante. Es decirles. Es decirles. Que por ejemplo. Ustedes cuando hagan. Que hacen esto. Bien. Alguien me podría decir. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Con lo que hemos visto. Alguien podría. Por ejemplo. Este nombre label. Bien. Vamos a irlo viendo por partes. Con esto que hemos visto de funciones. ¿Qué sería este label? Un espacio en la ventana. No. No el componente. Sino con temas de funciones. Es el nombre de una función. ¿No? Como yo tenía. Como yo tenía por ejemplo. A ver. Cualquiera de estas. A ver en esta. No. A ver. ¿Cuál ejemplo hemos hecho? Sumar dos. A ver. Por ejemplo. A ver. ¿Dónde está el ejemplo que yo. Función. Que yo les quiero mostrar. A ver si se dan cuenta por ahí. Acá. Fíjense. Lo voy a poner uno al lado. Uno abajo del otro. Fíjense esta. Esta línea de acá. Por ejemplo. Bien. Que lo vamos a poner. Esperen. Lo voy a hacer mejor. La vamos a hacer. Esta no sería. Sino que la de arriba. Sería mejor. Para que vean bien. Acá. Y lo voy a hacer un poquito más complicado. Por ejemplo. Le voy a poner acá. O un Daniel. Una función global sería. Ahí va. Ahí va. Ya vamos llegando. Ya vamos llegando. Ya les voy a mostrar. Nombre. Hola. Si lo ven bien. Y nombre. Fíjense. Esta línea de acá. Con esta línea de acá. Bien. Fíjense. Tenemos la variable. Creada. El nombre de una función. El nombre de una función. Un parámetro. Que yo les dije. Que eso que mandamos a la función. Y después la función hace algo. Con ese nombre que mandamos. ¿Qué es lo que vamos después a ver? Cuando ya nos metamos en un poquito. Les tengo que explicar un tema más. Pero cuando nos veamos un poquito más. Fíjense. Fíjense. Que por ahí podemos entender. Que este es el nombre de una función. ¿Y qué parámetros le mandamos? Por ejemplo. La ventana. Esta variable. Que va a decir nombre. Después por ahí font. Otra variable font. Que tiene esto. Y por ahí pueden pensar. Pueden pensar. De a poquito. A pensar que bueno. TK inter. Por detrás. Es una serie de muchas funciones. ¿Bien? Que están predefinidas. Y hacen algo. Y nosotros utilizamos. Esa función. Y le mandamos parámetros. Nosotros los parámetros. Los vemos simples. Porque son por ejemplo. En la. En donde está. La ventana. O en qué frame. En qué texto va. O algún color. De fondo. Pero en sí. Lo que estamos haciendo. Es invocando una función. Que le vamos a mandar parámetros. Y así es como funciona. El día que veamos un poquito. Para que vayan teniendo un pie. Cuando veamos TK inter por dentro. ¿Cómo funciona TK inter? Por ahí. ¿Bien? Son múltiples funciones. Que nosotros las llamamos. Y les mandamos parámetros. ¿Bien? Entonces bueno. Eso es una cosita interesante. ¿Bien? Que podemos pensar. Para un futuro. Cuando yo les muestre. Un poquito TK inter por dentro. Que se van a dar cuenta. ¿Bien? Pero ahí te están dando cuenta. Que bueno. Estas funciones se utilizan. Por todos lados. ¿Bien? Y es lo más común del mundo. Cuando yo. Cuando yo. Programo. ¿Bien? Que ya lo vamos viendo. Programación. Utilizar funciones. ¿Bien? Que es lo más común. ¿Bien? No hacer la programación. Que nosotros hacemos. Por ejemplo. Que vimos al principio. De línea por línea. Y hacer todo. En una línea. Sin utilizar funciones. ¿Bien? Entonces ya nos vamos metiendo. En diversas cosas. Para que tengan en cuenta. Para que tengan en cuenta. Utilizar. Esa. Eso es lo primero que vimos. En programación. Que era línea por línea. ¿Bien? Todo líneas. Se llama. Programación. Le podemos llamar. Programación. En estructurada. Se le puede llamar. También secuencial. Es decir. Que lleva una secuencia. Cuando yo empiezo. A utilizar funciones. Por ahí. Lo que se llama. Es. Programación. O procedimental. O también se le puede decir. Funcional. ¿Bien? Porque se van utilizando funciones. ¿Bien? Después se avanza. Y se puede pasar. En programación orientada. De eventos. Que es un poquito. Que es un poquito. Lo que hemos estado viendo nosotros. Y ya después. Vamos a ver eventos. En esto de. De esto de. De interfaz gráfica. Vamos a ver eventos. Y después. Bueno. Se va pensando. En. Esto de programación. Orientada a objetos. Que que va haciendo. Va mezclando. Todo lo que contiene antes. Y se va haciendo. Por partes del código. Bien. Y se va reutilizando. Partes del código. Bien. Entonces ahí pueden ir viendo. Como un proceso. Eso. Hoy en día. Si bien. Se usa. Por ahí. Esto de. Como lo primero. Procedimiento. Procedimiento. O secuencial. Bien. Realmente. En la práctica. Utilizamos. O todas funciones. O orientado a objetos. Bien. Más que nada. Y de ahí. Bueno. Yo les voy mostrando. A dónde vamos a ir llegando. Hacia futuro. Bien. Para que tengan en cuenta. Lo mejor. Lo mejor. Antes de por ejemplo. Meterse a programación avanzada. Es saber todo esto. De funciones. Procedimientos. Parámetros. Cosas. Rutinas. Lista. Bien. Para después entrar en. Otros temas más complicados. Pero es lindo. Es lindo también. Que vayan viendo. Y se vayan mezclando. Por ejemplo. En otras materias. Que pueden ver. Un poquito. Orientado a objetos. Bien. Para que tengan en cuenta. Bien. Esto. Y ahora pueden hacer una relación. Entre una u otra cosa. Y un poquito también. Como la historia. Ha ido avanzando en la programación. Bien. De que tenemos todo junto. Después alguien ha pensado. ¿Qué pasaría? Esto se repite. Bueno. Puedo crear funciones. Y lo puedo modularizar. Y después te van a decir. Bueno. Pero lo puedo. Poner ciertas cosas. En archivos diferentes. Y después se piensa. Bueno. Ya lo que lo tengo en archivos diferentes. Puedo ir pensando otra forma de programar. Y así va avanzando. De a poquito. Bien. Todo lo que es programación. Se va haciendo un conjunto. Por ahora. Por ahora. Lo que vamos a utilizar nosotros. Las funciones específicamente. Es un poquito. Para esto. Bien. A ver. Por acá. En esto. Bien. Nosotros lo vamos a usar un poquito para esto. Para modularizar un poquito las funciones. O si yo repito código. Bueno. Para eso vamos a utilizar más que nada las funciones. No nos vamos a meter en otras cosas. Un poquito más complicado. Sino que vamos a hacer esto para. Que nos va a servir para hacer el programa de ventas. Que si lo vamos a utilizar. Algunas de estas cosas. Hasta acá. Hasta acá. Que ya se le doy. Ya acá terminamos. Algo que me quieran preguntar acerca de funciones. Bien. Algo que no les haya quedado en claro. Te voy a mostrar la función básica. ¿Dónde está? Está. Bien. Esto que sería muy básico. Por ahí. Lo vamos a dejar así. Bien. Así. Bien. Muy básico. Perfecto. ¿Qué es lo que les voy a decir yo? Bueno. Agarren. Agarren un poquito si les gusta. Bien. Agarren un poquito. Prueben estas funciones. Intenten hacer algún codiguito. Bien. Traten de si por ejemplo. Tenían. Algún. Por ejemplo. Puede ser su programa el año pasado. O algún programa que estén haciendo. O que quieran empezar. Pensarlo en hacer de esta parte. Bien. De. Poner partes en. Así. En funciones. Y utilizar funciones. Vayan practicándolo. Bien. De ahí. Bueno. Después vamos a ir avanzando. Pero primero quería explicarles esto. Para después. Ya la semana que viene. Vamos a hacer algunos ejercicios. Y vamos a mezclar también listas. Bien. Voy a tratar de reutilizar todo. Para que vayamos bien. Porque después al final. Vamos a utilizar todo lo que estamos viendo. Bien. Y bueno. Como ya saben. Ya voy a ver. Si la semana que viene. Nos vamos a meter. Tal vez la semana que viene. Un ratito. Vamos a hacer práctica. Y después nos vamos a meter un poquito. En bien. Que conlleva el sistema. Bien. Van a ver. Que yo les voy a decir. Que hay una parte que es obligatoria. Que es la parte simple. Bien. Que sería lo. Por ahí lo justo y necesario. Que necesitamos. Y después se pueden avanzar en muchos temas. Que después no va a ser obligatorio. Sino que va a ser para cada uno. Que vaya avanzando cada uno. En lo que quiera. Ponerle. Agregarle más. Al programa. Bien. Pero capaz que la semana que viene. Ya nos vamos a arrancar. A ver. Algunas cositas. Que vamos a necesitar de. Bien. Y de ahí. Bueno. Como ya saben. Por lo general. Nosotros nos llegamos. Lo que ya hacemos es. Llegar al primer semestre. Con todos estos temitas de programación. Que se necesitan para hacer el sistema de eventos. Y al. El siguiente semestre. Por lo general. Yo les doy pie. Para que cada uno. Empiece a avanzar. En su sistema de venta. Y podamos ver cositas aparte. Si ustedes quieren. Por eso también les pregunto. A ver. Si les parece bien. Yo por lo general. En el segundo semestre. ¿Qué es lo que hago? Ustedes van avanzando. Y van a ver. Que hay muchas cosas. Que ustedes quieran agregar. Que capaz que yo no las he tocado. Bien. Que van a decir. Profe. Estuve trabajando. Con. Imágenes. Y. Quería hacer tal cosa. Y no. Por lo general. Yo lo que hago. Bueno. Para la próxima clase. Yo les preparo. En lo que ustedes quieran ver. Y lo explico. Bien. Así para todos. Así lo pueden utilizar. Pero bueno. Eso vayanlo pensando. Y ya después les voy a preguntar bien. Ya les explico bien. Claro. Todo eso es el sistema. Vamos a aprovechar. Creo que era Daniela. Que decía. Que hay un. Un. Como se decía. Un. Por ejemplo. Un. TXT. Específico. Que la FIP pide. Lo podemos ver. Podemos. Bien. Cuál es ese. Ese. Como se diría. Esa estructura. Bien. De cómo se hace. Y lo vamos haciendo. Bien. Todo eso lo podemos ir avanzando. Que nos va a ayudar a completar bien el sistema. Bien. Por ahí también. Por ahí yo no me meto. Por eso lo dejo como opcional. Hay algunos temas. Que son contables. Bien. Entonces por ahí dejo opcional. El que no quiera ver tanto contables. Queda ahí. El que quiere ir avanzando. Por ejemplo. En otros temas más contables. Lo vamos avanzando. Bien. Y de a poco lo vamos a ir viendo. Hasta acá vamos a dejar. Ya hemos visto bastantes cosas. La semana que viene. Hacemos un poquito de repaso. De esto. De esto de funciones. Vamos a utilizar un poquito de listas. Nos metemos ya con interfaz. Le explico un poquito lo del programa. Si hay dudas. Vayan probándolo. Váyanlo probando. Todas estas cositas. Bien. Y la semana que viene. Todas las dudas. Todas las dudas. Todo lo que puedan tener. Me lo preguntan la semana que viene. Bien. Así que bueno. Hasta acá dejamos. Tengan buena semana. Nos vemos la semana que viene. Cualquier consulta. Ya saben. Un whatsappito. Bien. Por ahí traten de no. A la una de la mañana no. Pero ya saben. Un whatsappito por ahí. Siempre lo voy viendo. A medida que lo veo. Lo voy respondiendo. Y cualquier cosa. Me pregunto. Bueno. Profe. Nos vemos. Muchas gracias. Profe. Gracias. Profe. Nos vemos. Que tengan buena semana. Gracias. Chau. 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 Chau.